Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo de Stardew Valley Expanded Estamos en el episodio número 5 y como estáis viendo ya he metido el mod de un nuevo aspecto Y también hay nuevo aspecto en los overlays de Twitch y de grabación también, vaya en el OBS Y aquí abajo, como estáis viendo, está apareciendo en mis redes sociales cada X tiempo Y si os pasáis por Twitch, pues ahí tenemos puesto un nuevo bot y varias cosillas nuevas por lo de streaming Para que se haga un poco más dinámico y la meta ahora mismo sería conseguir los 50 seguidores Que ayer los estuve mirando y los estuve descubriendo para poder ser afiliado de Twitch El cual nos da puntos del canal y hace que interactuéis un poquito más en el chat y todo eso Así que poquito a poco y con vuestra ayuda se irá consiguiendo lo que sea Así que mirad, este es el nuevo aspecto del juego Voy a darle a todo a ver si sigue siendo igual Sí, da igual, ¿no? Después si le doy aquí, creo que se ha partido No me acuerdo Bueno, da igual Vamos a cargar la partida Creo que no modifica nada, que es solo el aspecto, ¿vale? Y la verdad es que cambia ahora el juego Yo creo que se ve más bonito Para mí me gusta más Y ya está, eso es todo lo nuevo Que se ha cambiado tanto el overlay de grabación Que tenemos tanto este Que para YouTube no le pega mucho Y me gusta más este Espero que se haya cambiado Que se haya visto la transición Sí, se ha visto, ¿vale? Si no, me queda algo como un poco retrasado, ¿sabes? Y listo Pero eso Que para YouTube me sigue gustando más este, ¿vale? Tampoco no le he querido meter mucha carga Ya sabéis que a mí me gustan las cosas más sencillitas Así que yo creo que como está Está perfecta Y eso del aspecto me mola muchísimo Tengo varios mods también pensados Por si lo queréis que los meta Yo os digo la idea Y vosotros me decís La idea sería Mira, tengo un mod que añadimos anillos, ¿vale? Que le podemos añadir una fila más de anillos Tengo un mod también que añade una fila más de la mochila O sea que la mochila tendría una tercera mejora ¿No? Sí Tendría una tercera mejora Por 50.000 de oro Y tendríamos un slot más Y también tengo un mod que añadiría ya Pero muchísimo más Eso ya añadiría una barbaridad Que sería como un pueblecito Aquí arriba Tendríamos como un pueblecito Y añade como 50 NPC más Bueno, una locura Pero ese ya lo veo demasiado grande Yo quiero jugar El Stardew Valley Expande Por así decirlo Vanilla ¿Vale? Y entonces No quiero tocar mucho más Quiero dejarlo más o menos así Yo creo que lo voy a jugar ya Así como está Yo creo que con los mods que tenemos Y ya he cambiado el aspecto Y todo esto Yo creo que podemos ir tirando Si queréis podemos meterlo de la mochila Para probarlo Por si es muy chetada o no Y también podemos probar El de los anillos Si queréis lo podemos llevar también Pero eso cuando estemos más avanzados Porque ahora mismo no nos hace falta anillo ¿Esto qué es? ¿Una flor? ¿Esto qué es? Si lo doy así lo cojo ¡Ah! Vale Son los gusanos Vale, vale, vale Me tengo que acostumbrar Porque hay cosillas que han cambiado Los gusanos han cambiado de aspecto Habéis visto que ya no son gusanos Son florecitas Ostras, no lo sabía, eh No tenía ni idea Creía que no modificaban nada Dentro de los juegos Solo en plan Lo que es el aspecto visual Un poco de los menú Y ya está No tenía pensado Que fuese a cambiar mucho más Bueno En el directo anterior En el episodio anterior Desbloqueamos ya Lo que viene siendo Las vagonetas Y mejoramos ya Las vagonetas Así que vamos Bastante bien Y... Y... Mmm... También estuvimos Teniendo bastante Cinemáticas En plan Con Sofía Tuvimos cinemáticas Que estaban muy 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 chulas Y si la queréis ver Pues pasaros por el video anterior Que Recuerdo Siempre Está resubido A YouTube ¿Vale? Y si estáis viéndolo Desde YouTube Pues esto está siendo En directo en Twitch Así que abajo en la descripción De cada plataforma Está la información De la... De la otra Así que Os podéis informar Ahí abajo Y ya está ¿Vale? Eh... Nada Vamos a darle Vamos a... Vamos a jugar ya Bueno Yo estoy jugando aquí Tranquilamente Y me mola mucho Me mola mucho Que esto haya cambiado Le da como otro aspecto Al juego Y... Y es como otro juego nuevo Así que me mola Eh... Guay Eh... Pan tiene ser La clave La llave de calavera Y los carzoncillos Del alcalde Eh... Oye ¿Tengo para hacer barriles ya? O... O he flipado Me he flipado, ¿no? Tengo que hacer una colmena, eh Debería de empezar a hacer colmenas Que después me hacen falta Y no las tengo hechas Eh... Voy a recoger Mi... Mi hacha Supongo Gracias Ya tenemos Hacha Voy a darle un poco de volumen Que no lo escucho yo nada Y lo que vamos a hacer Es... Eh... Ir al... Al bosque secreto ¿Vale? Porque ahora con este hacha Ya podemos entrar Y... La verdad es que tengo ganas de entrar A ver si hay algo nuevo por allí ¿Sabéis? Vamos a descubrirlo Venga Vamos a vender todo esto Que no me va a hacer falta para nada Guay que esté lloviendo La verdad es que ya con el riego automático Se nota Ya es solamente ese poquito Y en cuanto que termine el verano Ni ese poquito Ya lo tendré todo automático Y no habrá de qué preocuparse Solo de plantar Y poquita cosa más Así que ahora hay que estar pendiente A las florecillas, eh Ahora hay que estar pendiente a florecillas No a... No a gusanos O sea Vamos a ver qué tal Va eso Eh... Cojones Estoy un poquito tonto Y lo dicho He empezado un poquito antes Hoy va a durar más el vídeo Si lo estáis viendo en Youtube Y si lo estáis viendo en Twitch Pues va a durar un poquito más el directete Tenemos nueva zona Esto es un nuevo Porque esto No me suena que esto fuese así Vamos a coger la madera noble Y vamos a descubrir Lo que hay por aquí ¿Vale? Vale Vamos a conseguir esa madera noble Por aquí abajo cabrá Otro de madera noble Hay como una seta ¿Habrá peces nuevos por aquí? No lo sé Hay muchísimas babas Eso sí Muchas babas Por ahí habrá una salida Ahora la miramos Y por aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? No puedo recoger esto No sé para qué me lo ponen ahí Vaya roja Vaya roja Un bocado delicioso para los pájaros Pero no para los humanos Vale, son venenosas No sé para qué servirá No sé para qué servirá Esto es nuevo Hay muchísimas babas Pero muchísimas Por aquí ya no se puede continuar Por ahí no se podrá ir Ya Vale Pues vamos por aquí Vamos a coger la setita esta Nueva seta Seta venenosa Ya su propio nombre lo indica Una seta de aspecto inocente Potencialmente mortal Si se consume Sí, sí Es que nos mata de una Creo Nos quita cuatrocientos y pico Ahí no podemos ir Y vamos a subir Otra vez Vale Hay mucha más madera noble Porque hay más tronquitos La verdad Esto Supongo Que esta salida Irá al bosque ¿No? Esto es una salida Vale Vamos al bosque este Que está aquí A tomar por saco Y hay un montón de De arbolitos Que claro Esto lo teníamos tapado Vale, vale Está guay Está guay como está conectado Y vamos a ver Un poco más por arriba A ver qué tal Vale Vamos a coger esto La verdad Es que no me ha dado Nada interesante El totem No me interesa Y vamos a seguir Por aquí Por aquí delante Aquí no vamos a tener Problema de De ninguna madera ¿Eh? Madre mía Tenemos madera Para parar un tren Vale Aquí estará Lo del Lo del oso este Ostras Chaval Es como un laberinto ¿No? O como Es como un pequeño Laberinto Vamos a ver Cómo se sube Por ¿Eh? Estoy flipando Chaval No sé si vosotros Habéis visto alguna vez Esto Pero yo Estoy flipando Totalmente Es enorme Qué guapo Cómo baja la escalera Tú Eh Por dónde Se tirará No sé Siempre en pos De sabor Más dulce Ok Pues ya está Y va a salir Más o menos Lo mismo Hacemos así Venimos por aquí Detrás Ahora Ahora era por aquí Por aquí Por aquí Esto dará aquí abajo ¿No? Supongo Que antes lo hemos visto ¿No? Vamos a verlo O da una cosa sin salida Va Da una cosa sin salida No No tiene sentido Es ahí Vale Pues entonces Volvemos Menos mal Que solo hay que venir Un par de veces Y darle la valla a esa Y ya está Ya solo conseguí Los tronquitos de madera noble Y se acabó Porque Madre mía Qué vueltón Hay que pegar ahí Es que nos vamos a tirar Todo el día Solo para descubrir Esto ¿Qué tú dices? El bosque secreto Que tiene En el vanilla Nada Cuatro troncos Y Y tirando Y un laguito Vamos a ver Dónde nos lleva esto A nuestra A nuestra granja Sí señor Aquí se lo han sacado Me mola Me mola Que esté esto Aquí al lado La verdad No está tan lejos Ahora Porque desde la granja Podemos ir fácil Rápido Y sencillo Vale Vamos a quitar Un montón de porquería Ya que De todas formas Se nos ha ido El día entero Debería de haber Hecho El tema de los animales Pero bueno Quito todo esto Vamos a quitar Todo la basura Ya Como me mola Tío Está muy bien Hecho Ya decía yo Que esta parte Tenía que ir A algún lado Estaba conectado En algún lado Y la verdad Es que Está muy bien Está muy bien Trabajado Está muy currado El mod Y ahora que le he metido Esto del aspecto Y todo La verdad es que Le da otro toque También Y vaya Está guapísimo El mod 100% Recomendadísimo Que tal Decar Que tal Pues aquí estamos Estoy encantadísimo La verdad Le he metido Un mod De aspecto También Para cambiar Un poco Lo que viene Siendo El aspecto Solo es Modificar Un poquillo El aspecto Y poco más Pero Por lo demás La jugabilidad Sigue siendo El expande Normal Y La verdad Es que Estoy Enganchado Vaya Como si estuviese Jugando Estar tribalis Por primera vez Después de 500 horas Así que Súper contento Y Aquí Voy a darle caña La verdad Si Se ve Muy Muy guay Me descargué Unos cuantos En plan Color azul Color morado También Y color Más Vintage Pone el mod Vale Entonces Me he decidido Por este Porque Los otros son Muy llamativos Pero lo puedo ir Cambiando La verdad Solo cambio La carpeta Y listo Así que Vale Así que Eso Lo puedo cambiar Cuando quiera Pero vaya El que más me mola Es este Pero Otro día Podemos probar En plan Que se vea De color azul La interfaz Lo único que modifica Son la interfaz Y los gusanos Por lo que he visto Me ha cambiado El tema De los gusanos Ahora ya no se ven gusanos Sino se ven como Florecitas Y Bueno Tampoco no es una cosa Que afecte mucho Y Hay nuevas cositas Aquí en el Expande Como son estas Vallas rojas Que las vamos a dejar Aquí con la seta Que son venenosas Todas Bueno Todas Casi todas Vale Esto lo vamos a tirar No me hace falta Para nada Y Esto lo guardamos Por aquí La semilla Va a ir aquí Perfecto Y Vamos a dormir Porque no tenemos energía Voy a recolectar Lo de los animales Y Poco más ¿Tú qué tal? ¿Cómo van? Mira Aquí están los gusanos Estos son los gusanos Que digo Ya no son gusanitos Ya son Buenas florecitas Otra vez la gallina Voy a hacer colección De gallina Nada más Y después también He puesto el mod Este Que te dice A qué animales Ha saludado Y eso Ha acariciado Vaya Y Poco cosa más No No hay muchos Mod Aparte del Expander Normal El del mapa Puse Que vea Los jugadores Porque es un mapa Tan grande Que yo pensaba Que Yo que sé Por ejemplo Para buscar a Sofía Si no estaba en su casa Y a lo mejor Estaba aquí arriba O a Susan Y Susan está aquí abajo Pues Sabes Es un mapa Mucho más grande Cuesta mucho más Encontrar a la gente Pues digo Venga Ponemos ese mod Aunque lo utilice Para ocasiones puntuales Y listo Y la verdad Es que viene Bastante bien Y después Eso Esto de la experiencia Que es una tontería Es una Pijada Nada más Que te va diciendo Más o menos Cuando subes de nivel Y ya está No hay mucho más No hay mucho más Mods Muriendo de sueño ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es? Es que aquí son Las Sí, claro Si aquí son Las 4 de la tarde Pues por ahí Tiene que ser De madrugada ¿No? De madrugada No, por la mañana Temprano Supongo Ah, y puse Lo del Stream Stream Element Todo esto Está hecho Con el stream Element Como tú me dijiste Y Ve Las redes sociales Por ahí Saliendo He puesto Algunas cositas Ahí con Con el marco Con el Tardew Valley Y todo eso Ah, vale Son las 10 Vale Y he puesto El bot también Que lo tengo por ahí Y Nada Vaya Tengo los básicos Tampoco es que No sea yo Muy Muy experto en eso Así que Ya sabes cocinar Somos fritos Perfecto Vale Vamos a regar Este poquito Que hay La regadera Está por aquí Y voy a ir A comprar Vacas Porque pienso Que ya se ha terminado El corral ¿No? El corral El establo Y debería de ir pensando En mejorar El corral Para no tener que estar Echándole de comer Todos los días Vale Vamos a recargar esto Vemos Vamos a hacer Esto Esto lo tengo que limpiar Porque está ya un poco Asqueroso Y Esto va aquí Si Está muy bien La verdad Tengo dos escenas Tengo Esta Pero no Porque Estos videos Estos directos Se resumen directamente En Youtube Así entero Porque quiero tener El avance De una granja Al completo En Youtube Guardado Porque Es verdad Que en mi granja Principal Hay muchos videos Y se ve mucho El avance Pero no está Al 100% Subida Entonces Quiero tener Una al 100% Subida Y Sin perder Ningún día Y por eso Por eso Lo resubo Entero Así Entonces Me mola más Para Youtube Esta Esta capa Que la otra Pero vaya Todavía tengo Mucho que mejorar Era el primer día Que lo utilizaba No No tenía Ni idea Bueno Vamos a ir a comprar Vaquitas Que no sé Que no sé Si me van a dejar Comprarlas Y debería de ir A mirar A ver Cuánto me puede costar Buah Mejorar el corral Es que me va a costar 10.000 Supongo Y no tengo dinero Vale Entonces vamos a ir A comprar A las vaquitas Hacemos lo de La quesera Y limpiamos Un poco más La granja Y ya mañana Vamos a la mina Si es un poco Diferente Yo ya te dije Que yo jugué Otro expande Y la granja Era enorme Para sembrar Esta no tiene Tanto espacio Para sembrar Ahora si quieres Te hago un poco De tour Para que veas Un poquito Lo que es la granja Ya he comprado Las vacas Vamos a comprar Las vacas lecheras Mira Aquí se ve Muy bien el tour Mira Aquí está La cueva esta Después Tenemos Este cercado Tenemos Otro cercado Aquí con un puente Mira Este cercado Que es solamente Esto Vale Porque ya a partir De aquí No te puedes mover Aquí vamos Aquí abajo Donde está la vendedora Aquí tenemos un río Esta es la parte Del puente Que nos lleva Al bosque secreto Por aquí Nos lleva Al bosque secreto Aquí tenemos El invernadero Y arriba Tenemos lo del abuelo Arriba del río Bueno no Lo del abuelo No Miento Tenemos esta casa Que no tengo Ni fucking idea De lo que es Y lo de mi abuelo ¿Dónde está? Ah Pues la verdad Es que lo he perdido ¿No? Bueno Pues Aquí no hay abuelo No sé dónde está La verdad A ver Supongo que está aquí arriba O chile O chile O chile Y los del abuelo Y después Para sembrar Pues tenemos esto Nada más La verdad Esto es La zona Detrás de la casa Que es donde está El perro Y eso Y después Esto es lo que tenemos Para sembrar No tenemos mucho más Porque esto ya se acaba aquí Así que ya no es tan grande Yo creo que se dieron cuenta De que si la hacían tan grande Era muy fácil avanzar Entonces Por eso creo que la han quitado Pero oye No encuentro lo del abuelo ¿Dónde está? ¿No lo he visto? ¿O qué? Vamos a ver O estaré aquí dentro Aquí dentro no creo Este ¿No? Ni idea ¿Esta casa estaba aquí a la derecha? Ahora mismo no puedo pasar Porque han puesto el meteorito El meteorito ese Viene de faula ahí Porque también lo vi en el trailer Y qué casualidad Que en el trailer también Caiga el meteorito ahí ¿Sabes? Entonces La han puesto ahí de faula Para que no puedas pasar Porque ya que tienes El pico de De hierro Yo ya podría pasar Pero claro Esta gente Sabe mucho Yo creo que la han hecho Eso La han hecho para que Pueda jugar también Para En plan Que sea como una granja normal Y no ganes tanto dinero Tan rápido Creo que la han hecho un poco para eso Y Y después pues Tiene la ventaja De que el pueblo es más grande Que hay más NPC Y todo eso Que juegues un expande Pero sin la ventaja De tener una granja inmensa Y que sea súper fácil Y te haga rico En un año ¿Sabes? Yo creo que está pensado para eso Y la verdad es que me mola Porque yo jugué el otro expande Y cuando vi esa granja inmensa Que podía sembrar en todos lados Me gustó Pero dije Es demasiado grande Es demasiado grande La granja ¿Sabes? Por lo que yo vi en el trailer Hay otra zona Hay otra casa En el desierto Y no sé Es que como todavía no he ido Al desierto No tengo ni idea De lo que me voy a encontrar allí A ver lo que me encuentro allí La verdad Y me gustaría saber Donde está Lo del abuelo Lo verdad es que eso Me ha dejado flipado Pues no te creas Que aquí no vamos a tener Nuestro propio spa Porque por lo menos En el trailer Se ve un spa diferente Un spa al aire libre Pero no tengo ni idea En qué zona es Y no sé Es que hay tantas cosas Que tengo por descubrir todavía Que no te puedo decir Y también tenía pensado Tengo dos mods pensados El del pueblo Ese que te comenté ayer Que te dije Que añade 50 NPC Y todo eso Eso lo veo demasiado grande Pero por ejemplo He visto un mod Que añade un slot más De mochila Por 50.000 El último slot Y Slot Quiero decir Otra barrita más Y también Otro mod Que añade Para Do y la de De anillos ¿Vale? En vez de tener Solo dos anillos Que puedas tener Cinco anillos Yo creo que ese va a estar Un poco machetado Pero el de la mochila Yo creo que lo Está bastante bien No sé si meterlo Vale Nos estamos hinchando madera Está bien Porque no tenemos dinero Para nada De toda forma Ok El de los anillos Creo que está bastante OP Que creo que te vas a poder poner Porque ahora Como se pueden combinar Los anillos Cuando tenga la isla Entonces Yo creo que voy a tener Todos los anillos Del juego metidos Creo que eso está Demasiado OP Ver de la mochila No lo sé Tampoco Que tengas más espacio Pues más cosas Que vas a guardar Nada más No vas a hacer Gran cosa más Vale Vamos a hacer La mayonesera La mayonesera Lo de los quesos Guardamos semillas Que están todas ahí Madera Y esto lo vendemos Esto es un melocotón Esto hay que guardarlo Lo guardamos Por aquí Y listo Vale Pues Vamos a hacer La Mayonesera La quesera Que es 45 45 Uf Y es madera noble Cuidado A lo mejor no tenemos Madera noble Hace falta 20 Ah sí Sí Tenemos Hace falta 20 Que era madera Madera Piedra Y lingote Madera Piedra Y lingote Ya está Y Y tenemos dos Perfecto Guardamos esto Y nos vamos Para Para lo de los animales Tengo que comprarle El cubo Que se me ha olvidado Comprarlo antes Pero bueno Ponemos Y nos vamos Podríamos Intentar Nada Porque ya son las 3 Menos 10 Hay que darle regalos A alguien Sí A todos Y es miércoles Pues vamos A darle una vuelta A ver si Encontramos a alguien Por ahí Por el mapa Y ¿Qué nos podemos llevar? Vamos a ver Lo que nos podemos llevar Nos podríamos llevar Yo que sé Vaya especiada Guisante Esto también Nos podemos llevar más Cositas Que yo que sé Que más o menos Le puede gustar A todo el mundo Lentejuelas también Amapolas Y Y un puerro Más o menos Eso es lo que le puede gustar A todo el mundo Así que vamos a ir A darnos una vuelta Y la verdad es que Está muy bien esto Vamos a ir a ver A Rasmodius Ya que Estamos aquí Vamos a ir a ver A Rasmodius Que Rasmodius es esto Y ya con eso Lo tenemos Cameleadito En esta En esta versión De Spanded Yo no sé si En la que tú jugaste También Te puedes casar Con Rasmodius No sé si En tu versión Que tú jugaste También se podía Rasmodius Tenemos ya Un regalo Con él O estoy flipando Sí Tenemos un regalo Ya con él Vale Que guay Tiene la fruta de estelar ahí ¿Puedo coger una? Venga Estar abajo Ah ¿Te casaste con él? Bueno Pues no me hagas spoiler Porque a lo mejor Me caso con él también Estoy entre Él Y Sofía Ah Esto rebosa Poder Vale Siempre me da lo mismo Siempre me hizo lo mismo Así que Eh Vale Pues estoy entre él Y Sofía Que no sé con quién Casarme A lo mejor Me caso primero con Sofía Para verle Todas las cinemáticas Y después me puedo divorciar Y volverme a casar Con el mago Y se acabó No, no pasa nada En realidad Por eso No hay problema Y vamos a tirar Para el pueblo Vamos a darle un regalo A Marni Sí Vamos a darle un regalo A Marni Que necesito Para los calzoncillos Claire también estuvo En el debate Pero Claire ¿Dónde vive? Yo siempre la veo Trabajando Entonces No sé dónde vive La verdad El guisante Le gustará esta Gracias Bueno No la convenció Puedes usar una guadaña Para cortar hierba Para hacer hierba Vamos a tirarle para allá Hoy es el cumpleaños de Sam En lo de los NPC Te aparece De quién es el cumpleaños Eso también está muy bien A Sam no le vamos a dar Nada Los NPC antiguos Del Vanilla No los voy a tocar Ahora mismo No tengo pensado Hacer nada con ellos Así que Eso No tengo nada pensado Con ellos Por aquí A quién tenemos Vale Pues podemos ir A ver Pues a la gente Que está en Mercajoja Sí Yo lo veo Algunas veces ¿Cómo? Vienen algunos Algunos festivales Yo la veo trabajando Y en los festivales Y después A Martin Que es otro Tampoco lo veo Lo veo Una vez Cada mucho Oh Para mí Gracias Yo siempre la veo Trabajando Me encanta el clima De aquí La brisa del mar Es perfecta Vale Y a este Pues le vamos a regalar Una valla especiada Que creo que le gustaba Más o menos Que generoso De tu parte Hay varios mercados En los que Joja podría entrar En el Stardew Valley Si queremos expandirnos Quizás podríamos vender Pescado o mueble Eh Está tiquetona Sí, sí Los dos vienen Y se van en el bus Siempre Pero A Martin Es más difícil Porque no trabaja aquí Parece ser Entonces Nunca lo veo Vamos a ir a ver A Susan Que está aquí En el En la fuente A ver si podemos Entrar en esta casa Sí Podemos entrar Vamos a darle un regalo De dientes de león A él O para mí Hola Legend ¿Cómo estás tratándote El verano? Sí Siempre me dice lo mismo Más o menos Vamos a regalarle Una amapola A A Olivia Esto realmente No es apropiado Voy a tirar Esto rápidamente Hostia Odio la amapola Tú Ayer Doné 15.000 A una organización Benéfica En Ciudad Zuzu Entiendo que no todos Son tan afortunados Como yo Entiendo ayudar Intento ayudar Donde puedo Te ves sorprendido Me importa mucho más Me importa mucho más Cosa Que mi Que mi buena fortuna Cariño Bueno Parece maja Bueno parece Según Le dé El momentillo Este es Pierre Aquí estaba Susana Se ha ido Susana Va para arriba Cogemos esto Y a ver si la podemos Pillar No le gusta la amapola A Olivia Vaya Las odio Hey Susana Puede que tenga que hacer Un viaje A Granpletón Pronto Estoy corta De madera noble Pero yo te consigo Madera noble Yo uso madera noble En la mayoría De mis fabricaciones Hay mucha cantidad En el bosque Al sur De Granpletón Vale ¿Te gusta Esto? Oh Dios mío Para mí Gracias Vale Pues ya está Y creo que Solo nos quedaría Marlon Aquí arriba Vamos a ir a darle Un regalo Vamos a ir a darle Un regalo A Marlon Pero es que A Marlon No le gusta nada Es más difícil El tío este No sé qué darle O que pasa Que Marlon A Marlon Hay que convencerlo Hay que hacerse amigo Ya para ver Si nos deja usar esto La barca Creo que tengo La sensación De que Una vez que seamos Amigo de él Tendremos la barca A nuestra disposición El valle Ha recorrido Un largo Camino Desde que vine Aquí por primera vez Extraño un poco Los primeros días La mayoría de los caminos Son buenos Toma Esto desafortunadamente No me va Joder Hoy en vez de avanzar Estamos retrocediendo Bueno No pasa nada Nos volvemos a casa No pasa absolutamente nada Podríamos pescar No podemos pescar No tenemos energía No tenemos caña No tenemos nada Nos volvemos Ya está Mira Cogemos setita En casa ¿Esusana habrá algo? Me gusta mucho Esta zonita Como la han dejado El cementerio este De los De los aventureros Caídos También está muy bien También está muy bien Es curioso La primera vez Que vienes aquí Y lees las lápidas Y eso está guay Y continuamos Vamos para la granquita Y dormimos Vale Lo que necesitamos Urgente también Es el caballo Porque como veis El mapa es un poco grande Hay que recorrer Muchas zonas Y con el caballo Se irá más cómodamente Pero bueno Poco a poco Saltamos todo eso Todo esto por aquí Después lo va en el otro Y a dormir A dormir ¿Qué zona? La de Susan La de Susan Es igual ¿No? La zona Sí Habrá muchas zonas Que sean más o menos Igual Ok Vamos a ver Lo que hay en la tele No hay nada Nos vamos Ok Ah Creía que ya habían crecido Los melones Pero bueno Vale Nos quitamos Los lúpulos Los chiles Y todo Vamos a regar este poquito Que tenemos que regar Esto solo debemos De dejar esto Y lo demás Lo vendemos Esto lo vendemos Y cogemos Y cogemos la regadera Se me ha olvidado Un lúpulo aquí Ahora Por aquí Por aquí Guardamos eso Y los lúpulos También Ok Pues Hoy vamos a ir a la mina No vamos a hacer otra vez lo mismo No vamos a estar aquí Nos llevamos todo esto No El hacha no me lo voy a llevar Me voy a llevar comida Y ya está Y nos vamos Comida Me la gasté toda Ok No Aquí hay más Y nos hacemos más comidita Todas las que podamos Están bien hechas De todas formas Las semillas nos sobran La verdad No nos la queremos Para nada ahora mismo Y lo que vamos a hacer Es el tema de los animales Y nos vamos Todavía no le he comprado El cubo a esta gente No sé cuándo se hacen mayores Pero bueno Todavía le queda unos cuantos días Por hacerse mayor Así que tenemos tiempo Para comprar los cubos Y el mod ese De los animales Me va a venir muy bien Porque lo voy a dejar en una zona Y lo voy a dejar en una zona así grande A los animales Y lo voy a dejar todos juntos Así que me van a ir de lujo Para saber a quien he acariciado Y que no se me pierdan Y que no se me pierdan Ok Pues nos vamos para la mina Vamos a coger El ferrocarril este Que ya que lo tenemos hecho Pues lo aprovechamos Vamos a las minas ¿Qué haría falta de farmear? No lo he mirado ¿Hace falta algo en concreto? Haría falta No sé si cobre A lo mejor Vamos a ir a por cobre Y después vamos a A por oro y eso A primero a por el cobre Claro al principio Es lo que más falta Nos va a hacer Un poco de cobre La canina de insecto También es interesante Llevárnosla Vale No, la vamos a llevar Porque puede ser interesante No hay escalera aquí Vale La escalera por favor Wow No vamos a encontrar la escalera Esto por aquí Y vamos a ver Si tenemos suerte Por aquí abajo Vale Joder Esto no debe tener Un anillo brillante De esos Que lo regalan Con los cereales Pero a mí En mi granja No me lo dan Vaya Hasta que no Hasta que no tengo iridio Que ya no me hace falta El problema de la otra vez De este nivel Que la escalera Está en algún lado Que nadie sabe Donde están las escaleras A ver Es increíble La troleada Que me pega Este nivel Un segundo A ver si esto Está bien Calidad Esto No sé por qué Se me mueve eso De la calidad De luz Y tiene que haber Una escalera Me voy ahí Voy a bajar por el ascensor Porque no No es normal esto Salir de la mina No es normal Ese nivel Como me trolea Tío Dos veces Que he ido ahí Dos veces Que me ha hecho Lo mismo La primera vez Que bajé Y ahora Me pega Unas troleadas Vale Lo que yo vengo Buscando Es cobre Y veo poco Esto por aquí A ver si hay más cobre Y si no Pues nos vamos Y nos vamos Abajo Mira Cuadmarino Nos viene bien La Cuadmarino Nos viene bien Y Poco más No Nos vamos a ir Más para abajo Porque no No hay nada Aquí Vale Vamos a bajar Yo que sé Al Al 60 Bueno En el cave O en hierro Es aquí Lo que pasa Que no es mucho Carbón Pero bueno Ya lo buscaremos El carbón También vi Bueno Ya lo expliqué En un directo Que vi hace poco En Twitter Una persona Que le salió Una esquina prismática De los cristales Estos Que suelen dar Cuarzo refinado Nada más Pero a esa persona Tenía el día De más suerte De su vida Y le dio Una esquina prismática Así que Desde que vi Ese tweet Rampo todos Los cristales Por si acaso Yo soy esa persona También Me toca La probabilidad Tiene que ser Tan pequeña Tiene que ser Tan Tan pequeña Vamos a poner El hierro Más hierro Ok Rompemos esto A ver si nos toca La escalera ya Escalerita por favor Lo que vengo A buscar No hay nada Vengo buscando Minerales Y no No hay nada Tío Como que no hay suerte Esto si me lo voy a llevar Y Para abajo Vale Y bajamos Por lo menos En estos niveles Se farmea algo más Que sea poco cobre Y poco hierro Pero yo que sé Por lo menos dan algo Es que los otros Parecen que están vacíos No lo reponen El topazo Me lo voy a llevar La madera la tiramos Nos va a sobrar Un poco la madera A morir un poco ¿Qué duro este murciélago? El rubí no lo he cogido Vamos a ver Paría Al suelo Y nos vamos a ir Porque ya no tenemos energía Tampoco voy a comer No me merece mucho la pena comer Para tampoco Lo que nos queda Así que Lo dicho Vámonos a Nos vamos a ir Para la La granja Allá por curiosidad A ver si nos toca La bajada Mira Mira Estos bichos Los quiero Pues nos dan De estos sombríos Y nos viene muy bien Para regalárselo A A A Rasmodiu Así que nos viene de lujo Hostia Tenemos un diamante Y cobre A lo mejor Como un poquito Voy a comer Tengo De estas Zanahorias De estas Cabernarias Y dejamos en espacio libre Y ya podemos coger diamante Perfecto Y algo más por aquí Que haya que parmear Ahí no hay barriles No sé por qué Porque parece que Nos han generado todavía Me has puesto aquí en medio Te voy a matar Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale Pues hemos parmeado algo No mucho La verdad que Cobre Lamentable Hierro Lamentable Y oro Un poco más decente Pero vaya Todo lo demás Lamentable Y bueno Y carbón Ni os digo Hemos perdido el tiempo Más que ganar Pues voy a poner A hacer el carbón Porque lo necesito Eso por ahí Y todo esto La acuamarina también De aquí no hay que llevarle Ya nada a Pierre ¿No? Y tampoco Al centro comunitario Bien La comidita La dejamos por aquí Tenemos bastante comida Ahora hecha Y voy a dejar Haciéndose Supongo Supongo Que dejaré Haciéndose oro Cuando salga El cobre este Y nos dormimos Se me apaga Esto A dormir El perro El perro no estaba afuera Nivel 6 Nueva receta Prensa de baba Y no se que Y no se que de ajo 1500 Estamos ganando Super poco Debería de a lo mejor Invertir Y hacerlo Cultivo un poco Más grande Pero es que Ya estamos Día 19 Ya La verdad Que la inversión Ya se va a quedar En esto Es lo que tenemos A lo mejor No he invertido Muy bien Pero bueno Tampoco No me quería Chetar mucho Podría haber hecho Los cultivos Mucho más grande Ya que no da tiempo Que crezcan más melones Ni nada Sin que Podríamos haber hecho Un buen cultivo De arándanos Habiendo respetado Un poco El espacio Pero bueno Así no vamos Tan sobrados Y vamos mucho mejor Esto lo sacamos Todo ahí Y lo que vamos a hacer Es el tema De los animales Y vamos a ir A dar regalos ¿No? Vamos a ver A la vendedora Y tema regalo ¿Cómo lo llevamos? Sofía No le he dado Ninguno Así que Hay que ir a verla Es con la que vamos Más avanzada Hay que ir a verla Si o si Y vale Y los demás Mira Susan ya le tengo Sus dos regalos Olivia Creo que no está Odiando ahora mismo Y Poco más ¿No? Un segundo Ahora vuelvo ¿Vale? Chicos ¿No? De acuerdo ¿No? Gracias por ver el video. Ya estoy de vuelta. Ya estamos. He ido a poner el aire acondicionado. Madre mía que calor hace. Estaba sudando. Digo voy a poner el aire pero ya. Vale. Ahora si que nos vamos a llegar a Marni. Le damos... Le tenemos que dar otro regalo, no? Si, le tenemos que dar otro regalo. Así que le damos otro regalito. Y ya si que si... Compramos el cubito este. De los animales. Romper eso y si no me esta molestando y todo el rato. Oye, soy bebe, no? Son bebe todavía de todas formas. Así que no vamos a perder nada. Vendemos esto. Eso lo voy a tirar ya. Y vamos a coger unos cuantos regalos. Para llevar. Eh... Vamos a coger de esto. De esto. Que parece que a... A la otra no le gusta. Pero bueno. A los demás puede ser que le guste. Y... Yo que se. Ya esta, no? Un poco de todo, no? Un poco de todo. Los melones habría que ir llevándolo. Pero bueno. Ya se llevarán. No hay bulla por eso. Eh... Vale. Pues vamos a dar unos cuantos regalitos. Eh... Vamos a ver la vendedora. Y compramos los que nos hace falta. Vamos a ver la vendedora mientras. Vale. Eh... Atún blanco. Nada, nada, nada. Nada, nada y nada. Vale. Pues... Podría haber cogido la caña. Y haber intentado pescar en algunos lados. Pero bueno. Eh... A ti te gusta esto, no? Gracias. Bueno. más o menos puedes encontrarme en el salón casi todas las noches los animales hacen mucha compañía pero también necesito pasar tiempo con personas comprar suministro la cueta me hace falta como hemos dejado los corazones con marnie con la semana siguiente podemos conseguir los las dos ya hacemos el evento ese de 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 cinemática esto es nuevo porque está cinematica yo no recuerdo en el bárondo hola leyen el tiempo está muy bueno hoy no lo crees Sí que lo creo, hace mucha calor ¿Sabías que esta fuente tiene 30 años? Es mantenida y reparada por técnico de gran pletón ¿Estás progresando en los cultivos de tu granja? Sí No la he visitado desde que tú me dejaste montar mi experimento en la cueva Por lo que aún estoy agradecido ¿Qué debería decir? Robin construyó edificios en mi granja Estoy pensando en hacer aspersores para automatizar el riego He estado concentrado en pulir mis habilidades de combate y en la pesca Es que son estas dos cosas Bueno Robin me contó que construyó algún edificio nuevo en tu granja Espero que te sirvan Sí, la verdad es que me van bien Me alegro que esté bien acá en Stardew Valley Ser dueño de una granja es mucho trabajo Y puede ser abrumador a veces Hablando de Stardew Valley Dime ¿Sabes de dónde obtiene nuestro valle su nombre? ¿Obtiene su nombre de alguna cosa espacial? Por Estrella Rocío o algo así No lo sé ¿De dónde obtiene el nombre? Vamos a preguntarle Permíteme que te lo diga Hace mil años atrás Una enorme lluvia de meteoritos bombardeó periódicamente esta área de la República de Fairhill En específico Por supuesto En ese tiempo La República de Fairhill aún no existía Los meteoritos eran tan abundantes Que sus rastros parecían fibras extendidas a través del cielo Los meteoritos parecían pequeñas gotas en la estela como el rocío de la mañana Sobre una telaraña Así nuestros ancestros llamaron a esa lluvia el rocío de seda De las estrellas Cuando la República de Fairhill fue establecida hace 150 años atrás La unión de admisión llamó a este valle Stardew En honor a nuestros ancestros ¿Te has preguntado por qué tus cosechas son siempre tan saludables? ¿O por qué obtienes productos de alta calidad tan fácilmente? Es por la lluvia de meteoritos El suelo del valle es extraordinariamente fértil Tiene abundantes nutrientes Tales como nitrógeno, fósforo y potasio También hay una gran concentración de otros minerales en el suelo Incluyendo zinc, magnesio, boro, hierro, azufre, cobalto, cobre, magnesio y así Sucesivamente Puedes hacer crecer casi cualquier cosa con facilidad gracias al suelo fértil Es la razón del por qué tantos granjeros establecieron su morada en Stardew Valley Está guay Pero nos está pegando una chapa guapa Aprendí algo nuevo, gracias Hablas demasiado Está guay, está guay Hemos aprendido algo nuevo Estoy contento de que conozcas más del valle ¿De dónde tú vives? Los efectos combinados de ciencia e historia hicieron a Stardew Valley un lugar fascinante Pues sí, está muy bien Oh, mira, la hora No pensé en mantenerme por tanto tiempo Te dejo que regreses a los mandados que estabas haciendo Que tengas un fantástico día, Legend Muchas gracias Demetrius Hemos aprendido cosas nuevas La verdad que está currado Y así te explico un poco el por qué de todo Vale Estamos buscando a People People, People, que es Sofía Que he dicho No, quiero ir a casa de Sofía Pero vamos a ir por aquí por la playa Y ya recogemos todo lo que haya de cositos por la playa Y ya está Aquí deberíamos de aparecer en casa de Sofía, ¿no? Si no me confundo Sí Ya estamos aquí en el viñedo Viñedo, luna azul Vale Vamos a ver Sofía Hoy le voy a dar una lentejuela Para mí, muchas gracias A veces desearía poder cultivar cosas que no sean uvas Pero entonces el viñedo luna azul no sería un viñedo Claro Pero sería un poco de sentido, sí Tú mismo lo has dicho Eh... Está bien Sigue plantando tus uvas Eh... Estás muy bien tú con tus uvas Da igual que sea invierno, verano, da igual No siempre tiene uvas Espero que en invierno se le quiten por lo menos Porque si no va a ser un poco raro eso Vamos a ver un poco a Andy También que estaba aquí en su casa A ver lo que está haciendo este muchacho Este muchacho que va con joja, ¿eh? Va a full con joja Vamos a ver si está dentro de su casa Aunque su casa no tiene nada El pobre Eh... Espérate, estoy pensando lo que darte, ¿eh? Una valla especiada Esto no está tan mal Gracias por el regalo De nada ¿Has encontrado algo bueno en el bosque últimamente, granjero? Trata de no recolectar Vale Esa frase sí que no la sabemos Ok, pues entonces vamos al... Vamos a ir a ver a Víctor, Olivia y lo de Mercashoja y poco más Vamos a ir a la playa Recusamos todo lo que haya en la playa De cositas nuevas Para ganar un poco más de dinero Y recordad que si estáis por aquí Pues esto está... Se va a resubir a YouTube Así que por ahí abajo tenéis toda la información Y si lo estáis viendo desde YouTube Al revés Pues también igual Tendréis toda la información también Ahí de Twitch y de Twitter Que voy poniendo las horas y todo eso, ¿vale? Así que cualquier cosilla Si os pasáis Pues me ayudáis muchísimo Y se agradece de corazón A vosotros no os cuesta nada Es solo un clic Y a mí me motiva mucho Me ayuda a seguir Y eso A vosotros no os cuesta nada Es un segundo Y ya está Que muchas, muchas gracias Yo os lo agradezco de corazón Solo por estar por aquí Os lo agradezco Listo Vamos a seguir Hemos recogido unas cuantas cosillas Vemos a ver Lo que le podemos regalar a cada uno Oye, podemos regalar una concha A lo mejor A lo mejor le gusta y todo A la gente Las conchas A vosotros Otra cinemática Esto es Andy y Lewy Que no se llevan muy bien Pero hoy es día de cinemática No sé Andy, como dije antes No puedes ignorar No, escúchame ¿Qué demonios? Se supone que significa eso No vengas a decirme Que debo pagar más impuestos Me va muy bien Con la granja Firehubbing No me vengas Con malas noticias Están enfadados Está fuera de mis manos El ajuste del gobierno De Fengil No estoy escuchando nada de esto Esto me va a arruinar ¿Me escuchas? Uy Cosa sorprende Pensé que este valle Apoyaba a los granjeros locales La alcaldesa de Glanpleton Tampoco está contenta con esto De ninguna manera Estoy tratando de No La respuesta es No, Lewis Apenas puedo comprar semillas Para la próxima cosecha No puedo costear esto Está la cosa tensa Yo sabía que estos dos No iban a terminar bien Y yo creo que no van a terminar bien Andy, todo estará bien Voy a desviar Fondo del feto ¿Cómo? No necesito la ayuda de nadie No voy a aceptar Limonna Encontraré mi propia solución A esto Andy Esta conversación terminó Me voy Adiós ¿Es que va a hablar conmigo ahora? Qué guay La imagen de aquí también cambia Tío, está chula Está guay Ahora me preguntarán a mí Y yo tendré que decir la solución ¿No? O que yo ponga el dinero ¿No? Hola, Leña ¿Escuchaste todo eso o no? Lo que pasa es que quieren que paguen más impuestos Pero si pagan más impuestos Es que no puede comprar sus semillas Él dice Pero si Entonces que está ganando mucho dinero No lo sé Vamos a ver En lo que termina esto Suspiro El gobierno de Frenji Está introduciendo nuevas regulaciones No creo que entiendan El impacto negativo Que esta está teniendo En comunidades pequeñas Como esta Pero bueno Cuando Star Duvali Se ha vuelto en política Pero ¿Estamos jugando a Star Duvali? ¿O estamos jugando a un juego de política? ¿Esto qué es? He intentado negociar Pero no No me han escuchado Sé que Andy está esforzándose Y no lo está Yendo bien Financieramente Entonces ¿Por qué tiene que pagar más impuestos? No lo entiendo Quédate tranquilo Leí Que Kendra No sé quién es Kendra Y yo Estamos redactando Una propuesta Elaborada ¿Kendra quién es? ¿Puedes hacerme un favor Y ver cómo se encuentra Andy? Iré a ver cómo está Él también se enfadará conmigo No, iré Venga Vamos a ver qué tal Gracias Legend Lo aprecio mucho Voy a comenzar con ese borrador ahora Que tengas un buen día Legend ¿Quién es Kendra? Kendra es alguien ¿No? De alguna ciudad o algo ¿No? Oh, del chaval Con la cinemática Estamos a tope Ahora iré a ver a Andy Vamos a ir a visitar a la gente Que está por aquí Por aquí debe haber Gentucilla Si no en esta casa Tienen que estar en el mercado Esta casa me flipa Es súper grande Está súper bien Ojalá Poder tener una casa así De grande Este Con esto le gusta mismo Y no es muy caro No, comer no Estoy diciendo que no Oh, para mí Esto es lindo Todo le parece lindo Perdón Legend Tengo mucho en mente hoy Como que no estoy de buen humor Venga, vale Pues me voy Vale Olivia no estaba aquí Estará por el pueblo Vamos a ir a ver Cajoja A ver quién hay Vamos a entrar Vale Aquí no está Nadie Te gustará una concha Oh, para mí Gracias Te ha hecho mucha ilusión Estoy un poco ocupada Ahora mismo Quizás podamos hablar más tarde Si tú quieres hablamos después Y tú Un guisante Un guisante mismo Tampoco No te mereces mucho más Un erizo Un coral Un coral No le va a gustar Un guisante Qué generoso de tu parte Este le gusta el guisante mismo La semilla de melón Vale, venga Siempre me cuenta lo mismo Así que me voy Ahí arriba ¿Quién hay? ¿Cler? ¿Puede ser? Ah, no Claire es la de abajo Vale Pues ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda que ver? A Sofía le hemos dado hoy el regalo Así que no le podemos dar A Andy también se le hemos dado hoy Esta gente lo tenemos ya cubierto Morrie también Víctor Susan Martín Que a ver si lo encuentro Olivia Que no sé dónde está Vamos a buscar Olivia Olivia está Olivia está en su casa Vamos a ver A Olivia No le gustan las amapolas No le gustan las amapolas Mierda Pues Un puerro Necesita llevarte mejor Con Olivia Está ahí, ¿verdad? En su casa Está ahí Durmiendo, ¿no? ¿Puedo entrar al baño? Un momento Sí, sí ¿Puedo entrar? Hola ¿Por qué me pone que está aquí? Pienso que así yo no la veo Pues estoy ciego Residencia de los Jenkis Se llama Jenkis Hola, no hay nadie ¿Dónde está? Está un poco mal eso Vale Pues vámonos para afuera Y a ver si la vemos por ahí Yo qué sé Tendrá que estar ya mismo de vuelta A ver si está por aquí fuera Podríamos ir al salón Solo nos queda Olivia, ¿no? Por ver Creo que sí Uy, mapa no Creo que solo es Olivia Y estos dos mañana Mira, con Andy tenemos dos corazones A lo mejor A lo mejor Esa es la cinemática de Andy De dos corazones La que hemos tenido ahora mismo No lo sé Puede ser que sea esa la cinemática ¿Vale? Olivia, no sé dónde estás ¿Y qué más nos queda? Nos falta Marlon Marlon Que también tiene un regalo Vamos a Vamos a ver a Marlon Rápido Y ahora volvemos Y vamos al salón A ver si hay alguien Me gustaría tener alguna cinemática Con Marlon Con el mago No sé si las cinemáticas del mago Han cambiado ¿Vale? Porque recordad que en el Vanilla También te puedes hacer amigo del mago Solo amigo Y tiene una serie de cinemáticas Una serie de historias Etcétera, etcétera No sé si han cambiado la cinemática Lo suyo es que Cambió un poco el lore, ¿no? Porque ahora que te puedes casar con él Tendrá otro lore diferente Así que veremos Tengo ganas Tengo ganas de tener alguna cinemática con él Y con Marlon Tengo mucha curiosidad De a ver A ver lo que podemos hacer con él también Porque Que esté todo esto a nuestra disposición Me gusta mucho El puerro no le gustaba, ¿no? La amapola No le gustaba tampoco, ¿no? ¿Esto? ¡No! Era lo guisante ¡Ah! Puntito del culo Va Pues vamos a aprovechar Las Las bagonetas que estamos aquí Y vamos por el pueblo Más rápido Y miramos la basura Me gustaría que me tocara El corro de basura también aquí El sombrero de la basura Solo me ha Solo lo he podido conseguir En una de mi De mi granja Y en la forestal En la mía principal No la he podido conseguir Y mira que le he dado A la basura a veces Vamos a hablar con Marni Y hemos hablado Mira, aquí está Olivia Olivia ¿Le compramos algo? O lo de un puerro El puerro Oh Joder Chica Últimamente he pensado He pasado más tiempo pintando Pero chica ¿A ti qué te gusta? No te gusta nada ¿Eh? ¿Puedo jugar a este juego? Aplastadores de calvaza Quiero probar ese juego Para ver qué es Por favor ¿Me dejas? Eh Espérate Está Andy Voy a hablar con él A ver si me dice algo ¿Qué es eso ahora? Luego iba a redactar Una nueva propuesta Uy, qué bien Está bien hecho esto ¿Eh? Eh Ese viejo Está haciendo algo bien Por una vez Uf Lo estás pasando tú también ¿No? Un poco es que sea muy joven ¿Qué me dice? Tengo trabajo que hacer Legend Déjame solo Andy te está ignorando Eh, tío Eh, víctor Deja la maquinita Anda Eh, vete a hacer cosas Que tenías que hacer De un proyecto De no sé qué Que estabas muy liado Y todo eso Venga Eh Tirando Vamos a hablar con Sofía Intento ser social De vez en cuando No hay mejor lugar Que el salón Ya Pues sí Eh ¿Con quién más podemos hablar? Con nadie más ¿No? Que sea así interesante ¿Qué cojones me pasa? ¿Qué se me pone ahí? Mi no entender ¿Viste? Está jugando a plata Pero tío Termina ya ¿No? Eh No ¿Podría jugar yo a este juego? No se puede Venga, me voy Otro día vendré Y a ver si puedo jugar A lo mejor no se puede jugar Eh Estoy yo ahí Esperando como un tonto Espero que sí Que sí se pueda jugar La verdad No Vamos a vender Cositas Esto lo vendemos La amapola La guardamos El cráneo este Para llevárnoslo Y el cubelete este Vamos a dejarlo En su sitio Que va a ser aquí En la entrada Y a dormir Hostia No hemos gastado La energía En nada Pues vamos a coger Un poquito de hacha ¿No? Dormir con toda la energía Es un poco De desperdicio de energía Esto lo tengo que mover El silo ese Tengo que quitarlo De ahí rápido No me gusta nada Le voy a meter Donde los animales Le voy a meter aquí dentro Ya que los animales Tienen un montón de espacio Pues todo tema de animales Y todo eso Van ahí dentro Y así pues Nosotros tenemos Un poco más de espacio Para hacer nuestras cositas Y Y eso Y ya mismo Empezaré con los caminos Aunque Esta granja La verdad es que Tiene sus propios caminos Que ya Estaba dando Un poco de guía Pero me gustaría Ir poniendo Yo mis caminos Y Un poco viendo La zona Limitar la zona Que ya sabéis Que yo siempre hago lo mismo Dilimito la zona primero Y ya después Pues A partir de ahí Voy construyendo Los edificios Que me van haciendo falta A partir de cuando Ya está el camino Ya hecho Yo os lo aconsejo Que la hagáis así Para no agobiaros mucho Pues siempre Os ponéis el caminito Y ya es una buena guía Eh Ok Seguimos quitando Más árboles Cae para adentro Por favor Gracias Y yo creo que ya está Ya hemos tardado suficiente Hemos conseguido Una cuanta más De madera Una cuanta más De semillas Que no viene muy bien Y a dormir Dormimos A dormir ¿Cuánto hemos ganado? Muy poco, ¿no? 1500 Bueno Poco a poco Más o menos Se va consiguiendo Una cosita Día 20 Verano Año 1 Por supuesto Tenemos casi 7000 ¿Cuánto costaba Mejorar el corral? Tenemos melones Para vender Estoy recogiendo datos Sobre la recolección Entre la alcalinidad Vale Esto es para Lo del melón, ¿no? Sí Un melón En resumen Necesito un melón Ya está Todo lo voy a vender De todas formas Tenemos melones Ya ahí guardados Para él Yo ya lo tenía pensado Eso Así que todo lo demás Lo vendemos Lo vendemos No va a ser mucho dinero Tampoco Lo que nos vaya a dar Eso Pero bueno Menos da una piedra ¿Sabéis? Vamos a rellenar esto Me gusta mucho Como se ve En las herramientas Y todo La regadera Y todo Se ve muy guay Vaya El fuego Se ve muy bien Y eso que no le he metido Ningún Ningún mod Esto que cambia El aspecto entero Del juego Vaya Lo podríamos haber metido Pero Es que Me da miedo Meter esas cosas Porque hay Varios mods Que no son Muy compatibles Los que cambian Los colores Y eso De los edificios Y eso Y la mayoría No son muy compatibles Y hay que tener Mucho cuidado Porque te pueden Destruir la granja O puedes perder Esa partida Y la verdad Es que me da Un poco Como de respeto ¿Sabes? Vale Vamos a hacer Lo de los melones Melón 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 Y ya no lo podríamos Llevar Al Al Esto Al Al centro comunitario Dejando ya por ahí Puesto Vale Las Vacas Todavía no tienen leche Así que Cuando tengan leche Te dicen Que Que La puedes ordeñar Te sale el dibujito De Que la puedes ordeñar Y Ese mod La verdad Es que Está muy Muy bien Voy a mirar A ver Cuánto cuesta Mejorar El Madre mía Si tengo yo Páginas Aquí abiertas Esto Lo podríamos cerrar Bueno Voy a abrir Lo del Start Valley Wiki Start Valley Un segundo A ver lo que me cuesta Mejorar el corral Así rápidamente Lo tengo ya por aquí 10.000 Así que ahora mismo Creo que no podemos No tenemos Vale Bueno entonces Nada 10.000 Esto lo vendemos Y vamos a ir a buscar A Demetrius Vamos a ir a buscar Demetrius A Andy Y a Sophie Todos los demás Ya no tengo que buscar A nadie A Martin Si lo veo Pero ese Si lo veo Si tengo suerte De que esté por aquí Claire Martin Es que no está Eh Está Martin Ahí Es un regalo Vamos a llevar Puerros Mismos ¿No? ¿A quién era? Sophie Y Martin Nada más ¿No? Y Andy Vamos a ver Con tres puerros Que lo llevemos Creo que le gustará ¿No? Más o menos Esos no son muy delicados Tengo un guisante dulce Este también Vamos a buscar Al tío este Mira por ahí va Me gusta esto Gracias Aquí hay un montón De lugares bonitos En particular El mar de gema Solo tengo una visita De De vastas Llanuras Vacía Y montaña Vieja A aburrida En casas ¿Cómo? Eso estaba un poco traducido mal Marlon Hola Leñen Acabamos de recibir De nuevo Stock de armas El herrero de Villacastillo Es tan Talentoso Como lo son Sus armas Vale Pues Vamos a buscar A Sophie Que está por aquí abajo Y Demetrius Ok Vamos a soltar El artefacto Este que tenemos Aquí encima Que no lo queremos Para nada Y Ya está Pues ajustarlo ya Donar al museo Vale Ya tenemos Una estantería hecha Se ve bonito Se ve bonito el museo El museo se ve Muy 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 bonito La verdad Aquí dentro No me estoy metiendo A penas Por lo menos Ahora mismo No le veo la utilidad De meterme ahí Y nunca me traigo La caña de pescar Tío Mira que me debería De estar trayendo La caña de pescar Y pescar De vez en cuando Y no me la estoy Trayendo Te gustan los puerros Eres dulce Gracias Como tú Me puse Delineador Esta mañana ¿Crees que Que me maquillé bien? Te ves genial No necesitas maquillaje Para ser bella ¿Qué le digo? Las dos respuestas Son buenas Lo que pasa Que no sé Cómo se lo va a tomar Venga Ahí está Oh Oh Pero Sofía no quiere hablar más Está puesto colorada Sofía I love you I love you Sofía Me voy Vale Pues continuamos Voy a coger El guisante Que hay por ahí detrás Eh, mira, mira Tío, es que no tengo La caña de pescar Es que soy tonto Vamos a ver A nuestro amigo Que está un poco Cabreado Pero bueno Vamos a ver Qué tal se encuentra hoy Vamos a ver Su granjito también Y eso Que el caballito aquí Nos va a venir De lujo Tú Porque Vaya caminata Que hay que pegarse Esta casa Sí, estás aquí dentro Eh, te traigo Un puerro Esto no está tan mal Gracias por el regalo Eh, pan Tomó seis copas En el salón anoche No creo que Que la esté pasando bien Debería ir a verla Los dos está ahí Bien enganchados Eh, la verdad Por lo general Solo Toma tres O cuatro tragos Algo Está mal Este Pam Y Y Shane Se ponen los tres Vaya Eso tiene que ser Una buena reunión Tú Me ponen como los Kiko Vale Vamos por aquí Cojo la caña ya de paso Ya que vamos a ir a ver A Demetrius Está Willy por aquí Pescando Ahí va Shane Y bueno Después Los NPCs Vanillas No creo que cambien su historia ¿No? No lo sé No creo Pienso Bueno La de la aliscalda Lo menos puede ser Que cambie Porque Yo que sé Como está Andy por ahí Dando por saco Pues Voy a llevar La caña pesca Que está aquí Eh Y vamos a dejar Temas regalos Porque ya no No necesitamos Para nadie No Ya los tenemos Todos hechos ¿Verdad? Sí 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 Están todos hechos Vale Pues Nada Vamos a Vamos a darle Esta Demetrius Y vamos a sortarlo También en el centro comunitario Y si podemos pescar Pues pescamos un poquito Y listo Y terminamos el día Eh Sí Vamos a gastar Toda la energía pescando Hoy no hemos pescado En ningún momento Así que Podemos hacerlo Ya sabéis que me gusta Meter un poco de variedad Demetrius ¿Dónde estará? Si no está aquí en la fuente Está aquí en la fuente Toma Es perfecto Justo lo que necesito Para mi investigación Me va a costar mucho Eh No comérmelo Muchas gracias De nada Lo que pasa es que no nos hemos traído Los arándanos Ni tomates Ni nada Podría haberlo Haberlo traído Todo la verdad Vale En lo del invierno Van estos No me trae ni tomate Ni arándano Podríamos haberlo hecho ya Pero bueno No pasa nada En otro momento se hace No tenemos bullas De todas formas Vamos a pescar Aquí en el río Vamos a pescar Aquí en el río O donde haya burbujas También te digo Pero me mola pescar Aquí Eh mira Está curioso eso De la florecita Está guay La barrita y todo Del Max También cambia Está súper chulo La verdad Me mola mucho La verdad es que Estoy disfrutando La serie como un enano Como un enano Estoy disfrutándola Vamos a ver Qué pececitos Que te entra Hasta ganas de pescar Y todo Con Con el color Cambiado Y todo Que te cansas Ya de ver Siempre los mismos Los mismos colores Cansa Y hay un mod Que os digo Que pone un color Más natural Los caminos No son tan amarillos Y todo eso Pero Es que ese mod Eh No es muy compatible Con muchos Con muchos mods Y con el Vaya Tiene muchos problemas Así que Prefiero no No arriesgarme Prefiero verlo así Un poco más amarillento Y eso El estar de vale Y que no me pasa nada Llevo 500 horas Viéndolo así Porque lo veo Otras 200 horas más Y no No me voy a morir ¿Sabéis? No tengo problema Me estoy hinchando a sauris Que los sauris No sirven para nada ¿Podría ir Al Al océano? Pues sí Eh ¿Hay alguien por ahí debajo? Me voy Hola Olivia Recibí una gran cantidad De correos basura Esta mañana Necesito hablar Con el alcalde Lewis La mayor parte Del correo Que recibo Son anuncios Y estafas Aquí todo el mundo Se va a quejar Lewis Como es el alcalde Todo el mundo Se queja Lewis Ya está ¿Tiene algo Que decir A Lewis? Mira Más monedas De esta Que todavía no sé Para qué Funciona Pero Está curioso Voy a pescar Allí Y ya si hay algo Por aquí Pues mira No, ya vamos Monedas De esta Ahora la tenemos De calidad Oro Dólar De arena Tiene la apariencia De una gran moneda De plata Pero yo creo Que no va a servir Para nada Creo Mira 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 Por favor Le he tirado Las burbujitas Se supone Que tiene Otro sonidito Ahora cuando Pican Creo Recordar Que tenía Otro sonido No Tiene el mismo No sé por qué Lo cambié ahí Los ajustes A lo mejor Se ha vuelto A cambiar No sé por qué Los ajustes No se guardan Guay Las burbujitas Hay que aprovecharlas Bien Mientras que tengamos Esta caña Buena Este pez Era un poco Como complicado ¿No? Con esta caña Vale Será un super pepino No Lo tenía Lo tenía Lo que pasa Que la he liado Pero lo tenía Ha sido cagada mía No podía haber pescado Había un momento Que ha estado parado Y he fallado Ya empiezan a salir Fletanes de esto Y ya Va siendo la hora De retirarse Sigue picando Lo malo es que ya van a ser Fletanes todo el rato Ahora cuando salga Otra vez el fletán Ya nos vamos a ir Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Qué gracia Era un super pepino Era un super pepino Tío Me esperaba algo Más espectacular Pero cuando he visto Que costaba tanto Digo Eso Era un super pepino Casi seguro Ah mira Alga dulce Esa es una de las nuevas Ostras Me he pasado Ah pero lo ha pillado Nos estamos hinchando Ahora podemos venderla Podemos vender una A ver cuánto dinero da Y si merece la pena venderla Pues mira Joder La burbujita esta Nos están viniendo Esto es otro super pepino De estos Están chetados Están chetadísimos Cuando empiezan así Es imposible Yo mientras me queda energía Y esta es la burbuja Yo pesco Esto es totalmente rentable Si tenéis burbuja Es rentable Estar aquí perdiendo el tiempo Un poco Porque eso es ahora Dinero que vamos a transformar Y ¿Qué tardamos en pescar? Nada Las largas Estas son fáciles de pescar Problemas No tenemos huecos Tiramos Lo que viene siendo La basura Otra vez Acabo de tirar una gafa Tío Ah Otra larga dulce Ojalá se vendan bien La larga dulce esa Porque no sé Si me hace falta Para algo No sé si hay algún Crafteo que se tenga Que hacer con eso Si hay algún Nuevo edificio O algo No lo sé Pero O algún plato De comida ¿Sabes? Tenemos ya Muchas cositas Vamos a tenernos que ir Porque ya De aquí No voy a tirar nada Así que nos vamos Pues muy bien Mira Hemos gastado Casi toda la energía Hemos estado pescando Y ahora vamos a ganar Un montón de beneficio Si no hay que llevar Ninguno Qué mala suerte No hay que llevar Ninguno Al centro comunitario También os digo Que eso es un poco Desgracia Vamos a estar ahí Pescando Digo Venga Para el centro comunitario Vamos a forzarnos Es que lo que nos queda Aquí creo que es Durante el día La caña me la voy a dejar Puesta Tío Porque hay veces Que estoy dando vuelta Para los regalos Y necesito Pescar Vale Mañana empieza Nueva semana Así que Se reinician Otra vez Todos los regalos Mañana Como hay que ir a ver A la vendedora Vamos y le damos El regalo a Rasmodius Y así Aprovechamos el viaje Ya que Rasmodius Pues está A tomar por saco Y lo que veo Más complicado De tener la amistad Es Marlo Y Olivia Porque no sé Lo que le puede gustar No tengo ni idea No lo puedo convencer De ninguna manera No lo entiendo Vamos a vender Ya esto De estas tenemos Vamos a venderla Este artefacto Lo tenemos Vamos a venderlo también Los peces Estos los tenemos Vendemos 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 Esto lo voy a vender Ya pescaré más Seguro Y esto Lo vamos a dejar Guardamos Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y esto Donde lo dejé Los dólares ¿Dónde lo tenemos? ¿En este cofre? Sí Vale Pues me cojo esto ya Para que no se me olvide mañana Y el artefacto También lo tengo que llevar Lo mismo A ver cuánto dinero Hemos conseguido Yo pienso que casi Dos mil No más Hemos vendido melones También Perdón Entonces Mira Cuatro mil Doscientos y pico Está muy bien Veintiuno de verano ¿Podremos mejorar el corral ya? Podemos mejorar el corral Nos vamos a quedar un poco tiesos Pero hay que vender melones todavía Así que Con eso Se ha vendido Roger Maggi Yo creo que con eso Tenemos para Con lo que vayamos a vender Tenemos Para el otoño Así que Lo suyo sería Coger Y mejorar El corral Vamos a recoger Todo esto Esto también Va Se ha guardado Pues venga Pues se ha guardado Ya Si tampoco Por uno Vale Pues Vamos a soltar La regadera Vamos a hacer El tema De los animales A ver si no empieza Nada ya leche Las vaquitas Que parece ser Que no Yo voy a coger Cubo Pero pienso que no No Siguen siendo bebés Así que nada Pues sí que tarda en crecer esto Vale Vamos a coger Madera Y lo que no haga falta Para esto Que efectivamente Madera Y piedra Nada más Y vamos a ir A comprarlo Vamos a ir A visitar Al mago Voy a coger Unos cuantos regalos más Aparte de la madera Y la piedra Madera Y la piedra Y vamos a coger Unos cuantos regalillos más Que van a ser Puerros Van a ser No sé Dientes de león Narcisos Esto en realidad No lo quiero para nada Así vamos teniendo más hueco Para más cultivo Y ya está Cogemos unos cuantos regalos Y ahí vamos Vamos muy bien Llevamos nuestra caña de pescar Que es pocha Podríamos ir a comprar una mejor Pero bueno Ahora mismo no tenemos mucho dinero Así que prefiero invertirlo en otra cosa Que nos pueda venir mejor Que eso Vale No hay nada Nos vamos Mira el robot Estoy concentrado Espera mira el robot Te voy a dar un regalito No te vayas Ah ¿Siempre dice lo mismo? A veces observo que los vecinos Me observan en secreto Confío en encontrar un aprendiz Vale Siempre nos dice lo mismo Así que bueno Vale Le vamos a tirarlo Vamos a dejar a él A su rollo Tranquilamente Pero ya Ya mismo tendremos Ya tenemos dos corazones ¿Podemos entrar en su casa? Vamos a entrar en su casa Que a lo mejor tenemos Evento con él Dentro de su casa Vamos a entrar Vamos a entrar No No hay evento Y si Entrando no Pero saliendo si Cuidado Esta cinemática es nueva Porque estamos en un espacio nuevo Está haciendo magia Se viene ¿Qué pasa? Un momento Debo evaluar la fuerza de esta barrera Debería mantenerse estable Durante otras seis temporadas ¿Qué barreras? ¿Qué estás hablando? Céntrate Ya veo Déjame explicarte Bueno Se viene Charlita ¿Vale? Preparar los oídos Aunque estar de Valí Suele parecer tranquilo Los motros Acechan en sus rincones Más oscuros Sobre todo En lo más profundo Del bosque A lo oeste de mi torre Hay peligrosas babas Que atacan A cualquier humano Que vean Donde están Los troncos De madera noble Como practicantes de magia Residentes de Stardew Valley Y pueblo pelícano Es mi responsabilidad Mantener la barrera mágica Que impide Que los monstruos Ataquen ¿Qué? Voy a beber un poco de agua Me va a venir bien Un trago Espera Cuando un mago o bruja Elige su hogar También jura Proteger a los residentes De ese hogar Camila La bruja de Villacastillo Tiene el talento excepcional Tiene un talento excepcional Lidera La vanguardia Que lucha Contra las hordas De monstruos En Galdora La barrera Que supervisa Es la más grande Del mundo Y requiere Inmensas cantidades De maná Para mantenerla Me disculpa Debo asistir A una reunión Del consejo ¿Cómo? Para hacer teletransporta ¿No? Vamos por saco Vamos a ir por su casa Pues ya está Tenemos la primera cinemática Con Rasmodius Nos ha explicado Que él tiene que proteger Al pueblo Que hay como una barrera Y la ha puesto Y eso Que va a durar Otras seis temporadas Así que vale Guay Vamos a hablar con Marni Y le damos el regalo ¿Habremos subido De corazones Con Marni? No A ver si ahora Dándole el regalo Subimos Y nos hacemos El evento De los De los Garzoncillos A ti con un puerro Te va bien ¿No? Gracias Tiene buen aspecto No Va Habrá que darle Otro regalo Podemos ir a ver A Sofía Vamos a ver a Sofía Ya que estamos Aquí abajo Pero No nos puede cerrar Robin No nos puede cerrar Robin Que hay que dejar Eso ya mejorándose Vale Aquí no hay nadie Vámonos No me fijaba En el mapa A ver si estaba Andy por aquí Ok A ver Sofía ¿Sai yo? Casa de Sofía Se ha ido Sofía Madre mía Sofía ¿Dónde estás? Si Sofía Casi está Está en otra ciudad ¿Ya? Vámonos Si le doy El cubo A su lugar Alguien me ve Oh Un cristal terrestre ¿Dónde está La gente Aquí Sofía ¿Dónde está Yo? Aquí está Martin ¿Eh? No sé Sábado y domingo Sábado y domingo Mira ya Entregamos esto también ¿Te gusta lo guisante? Me gusta esto Gracias A veces tomo el autobús Aquí para sacar Vale Me dice lo mismo Aquí te digo Que te voy a donar Un poquito Que va a ser Esto Y nos vamos Y nos vamos Quitando objetos De aquí De encima Sofía no sé Dónde está Pero podemos Coger El El bus este Yo pensaba Que esto No iban a llevar A más sitio Pensaba que no iba a llevar A más sitio Pues como Tiene otro recorrido Pues igual Mejor Pasa por más sitio Y tiene más parada Pero parece ser Que no Cuando descubramos La cantera Pues sí La cantera Vale Es cuando se arregla El puente Sí Vamos por aquí Ah Hay que ver a Marlon También Marlon De verdad Es que No sé Que se le puede regalar A ese hombre Al final Tendré que buscar Porque es que No tengo ni idea Espero que Robin esté aquí Mejorar casa Construir edificios Esto Construir Y mejoramos ya Nuestros polletes De acuerdo Empezaré a trabajar En la mejora Para tu corral Mañana a primera hora Ok Gracias Robin Por tus servicios Vamos a dar un poquete Y vamos a ir A A ver Susan no está arriba Aquí está Olivia Madre Son los que están Dentro de la tienda ¿No? Vamos a aprovechar Y pescamos Abajo Si eso Abajo Vamos a pescar No lo sé Mira Marlon No lo veo O lo veo Dos veces En el mismo día Vale Olivia está ahí dentro Que ahora mismo No podemos entrar Pues no nos llevamos Bien con ella Todavía Pero nos llevaremos En un futuro Nos llevaremos bien Seremos buenos amigos Recordad Que con Olivia Nos podemos Hasta casar Mira La gente reza Ahí Toma Me está dando Esto Esto es genial Gracias Legend Hostia Que le encantan Los guisantes En las noticias Salió Que la agencia De investigación De la república De Frenhill Quiere talar Bosque Aquí en Stardew Valley Y la agencia Cree Firmemente Que pueden encontrar Artefactos mágicos Que cambiarán El rumbo De la guerra Con el imperio Gotoro Ese mago De la torre No les permite Continuar Hombre Como se van a cargar Todos Con un puerro Tiene que Que estar bien Que generoso De tu parte El verano Es agradable En Stardew Valley Si Ya me lo has dicho Varias veces Me han dicho Que es generoso A este no le gusta Nada de esto Pero bueno Se lo voy a dar Esto no está tan mal Gracias por el regalo Bueno Vale Avísame Si quieres pedir Prestado mi libro De Jova Decid notas Detalladas Sobre los pasajes Más populares Vale Y Y yo había visto Que aquí estaba Sofía también Bueno Sofía se mueve A la velocidad De la luz Que velocidad Tiene esa muchacha Para de moverse Solo nos queda Un diente de neón Así que se lo vamos a dar A ella Porque a Olivia No le gusta Y a esta chica Pues lo agradece todo La verdad Es una chica Que lo agradece todo El esfuerzo Eres dulce Gracias Siempre me dice lo mismo Estoy arruinando Mi delineador Siempre está Siempre dice lo mismo Perdón Ahora no es un buen momento Vale Pues me voy Pues me voy chica Vamos a pescar Intentamos pescar En la nueva zona Lo que pasa Es que es muy complicado Los peces El pez que hay allí Que lo vimos en el trailer Que es el pez mantequilla ese Es muy complicado De pescar ¿No? Parece ser Vamos a intentarlo Otra vez A ver si salen otros peces Es que solo salía ese Entonces Difícil Pero bueno Hemos podido pescar Un super pepino A lo mejor podemos pescar Un Un pez mantequilla Aunque se resbale ¿Sabéis? Si este es fácil La verdad Si este Está más fácil Eh Venga Tiramos caña Vamos a ver Vamos a ver Solo sale este Mi cara de concentra ¿Qué dice? Hombre ¿Qué dice Va a ser eso Un sauri? Eso era un pez mantequilla Como yo me Vaya ¿Qué temada tú? ¿Entonces El que se me ha escapado Antes era un sauri ¿Y tú? Qué Terrible Terrible De lo que uno se entera Ni se ha quejado El pobre El pobre no tenía Ni fuerza Salgo ahí abajo Y listo A ver si subimos A nivel 4 De pesca Ya que estamos aquí A tomar por culo Tú Sí que sí Un poco complicado Eso ¿No? Una rica Coca-Cola Nos queda Hora y media De directo Todavía Es lo que nos da Tiempo a avanzar A lo mejor Nos da tiempo A terminar El verano Esto va a ser otro sauri ¿No? Estoy de sauri Ya Que me lo toco No vamos a tener Que ir Vamos a intentar Pescar En otra Es que solo sale Sauri En todos lados Estoy en un río Salen sauris Estoy en el mar Sale fletán Es que no No sale nada Interesante ¿Eh? ¿Ahora tú? ¿Quién eres? Pero otro sauri ¿No? Pa Quería dar Me voy Paso de seguir Pescando más Sauri De verdad Hemos pescado Uno nuevo El pececillo Tenemos al pececillo Que Se tiene que vender Verado La verdad Porque el pobre mío No ha costado nada Cogerlo Así que El pececillo No debe ser Muy Muy bueno No sé No sé si Pescar En el lago En el lago Por la noche Sale La carpa De medianoche Podríamos intentar Pescar allí A ver si No sale otra Cosa diferente O también Van a salir Sauri Como vuelve A salir Sauri De verdad Que dejo la pizca Ya Para toda la serie Para un par de árboles Mientras que se hace Un poco más de noche Eh Burbujitas Me ha pasado Venga Hay que aprovechar Las burbujitas Porque pican muy rápido Y Y eso Sinuros Todo de madera Gracias Un detallazo Un palo Que es más madera También Una gafa Pues están siendo buenas Las burbujitas Son rentables Sí 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 Periódico También Gracias Un pescadillo Un pescadillo Y será el mismo ¿No? El siluro este ¿No? Bueno Lo bueno Es que los vendo Joder Qué pecha de basura Tú Hay que tirar Menos cosas Al lago Después llego yo Y los pesco todos Tú Y esto es otro Siluro ¿Puede ser? A ver A ver si por lo menos Ahí nos llevamos Un diamante O una esquina Prismática Yo qué sé Algo así Sencillo Ah no Mira Es un barbo Mira Esto por lo menos Nos lo tenemos Voy a ir tirando basura Si no es el siguiente Pez Me he pasado Tú Más Siluros Ya me voy a gastar La energía en esto Y ganamos Un poco más de dinero Que vamos Justillo Así que Podría salir Otros peces Y listo Otros peces Siluro A ver qué cosa Nos ha tocado aquí Uy Esto no Leches Vámonos Bueno Vámonos Sí Nos vamos Solo tocan lo mismo Así que Vámonos Tampoco No vamos a estar ahí Perdiendo el tiempo Oye ¿Qué me pasa? ¿Por qué pesco Solo Siempre Lo mismo? Si no son Sauri Son Siluro Y si no son Fletanes Porque pesco Siempre por la noche ¿No? Pero soy tonto ¿No? Debe ser eso Porque No entiendo Me falta una pila De peces Que pescar Me voy a ir Por la mañana Temprano A la playa A pescar A ver si consigo El pez de globo Y consigo La anguila Y todo ese Un rollo De peces De peces Tantas cosas No suerte Que nos quedamos aquí Este mineral Va en el otro lado ¿No? Sí Vale Estas dos cosas Las tenemos que llevar Las setitas Van aquí Y el barbo Y el siluro A ver ¿Qué tenemos aquí? El pececillo Lo vamos a guardar ¿Tanto Sauri? ¿Para qué? Después barbos Podemos guardar El malo Y llevarnos Lo bueno Para vender Ah Ya no me he fijado Cuanto No han dado Por la alga Esta Ahora solo tenemos una Más siluro Dejamos el malo Nos llevamos Bueno para vender Y Sauri Con dejar uno Está más que bien Vale Pues ya está Vendemos todo esto No me he fijado Cuanto no han dado Ante por Por la alga Una pena esa Hemos subido A nivel 4 De pesca Era lo que quería La verdad Poquito a poco Ah mira Nueva receta Ya tenemos Barril Vamos a empezar A hacer Cerveza Máquina Recicladora Vale Pues los peces No te crean Que lo han dado Mucho 125 cada Sauri Y cuesta Alguno Pescarlo Pues Es que no No es rentable No es rentable Dedicarse mucho A la pesca Bueno si tienes Muchas piscifactorías Todavía con la hueva Y eso Si que te puede salir Un poco recto Pero pescar Tienes que pescar Muchísimo Para que Tú digas Wow Vale Pues Vamos a Arreglar rápido Mira eso Me va a venir De lujo Para hacer Los barriles Eso me va a venir De lujo Y debería de hacer Más Tengo que hacer La colmena También Que no se me olvide Y tengo que ir A pescar Muchas cosas Quiero hacer yo Y muy poco tiempo Tiene el día De tarde Vale Lo bueno es que cuando Estamos en Lo bueno es que cuando Estamos en el menú Rafteando No pasa el tiempo Así que tenemos Tiempo para hacer eso Vamos a hacerlo Eh Que hace falta Para Para la colmena Primero Madera Carbón Hierro Y lingote Voy a coger esto Voy a coger esto Pues me hace falta Para después El otro Grasteo Me hace falta Madera Carbón Hierro Y creo que ya No Si Tenemos una colmena Que ya con una colmena Vamos muy bien Tampoco No vamos a necesitar Muchas más Lo vamos a dejar Aquí En el caminito Y esto Que me hace falta más El barril El barril Que me falta El lingote Vamos a poner A hacer Cobre Mismo Ah El carbón Que lo llevo encima Vale Y esto Y lo hacemos Vamos a hacer Tres Ya que teníamos Tres resinas Y los materiales Los volvemos a dejar ahí Los barriles Los vamos a poner Ahora mismo En este lado Y vamos a meterle Los lúpulos Vale Lúpulos Ahí estamos Vamos a hacer Tiempo de los animales Y nos vamos a pescar Creo que lo he hecho Bastante rápido Más o menos Vale Hoy sí que hay que Ordeñar A la vaca Así que guay Ya vamos a tener Nuestra primera leche Por fin Nuestros primeros quesos Esto no va aquí Esto va aquí Y ahora pues Eh Cinemática Eh Hola Legend Ahora que tienes animales De granja Pensé en Contarte un pequeño secreto Esto que es O A ver No saldrán De la zona vallada De tu granja Así que puedes Dejarlos abiertas Sí Están abiertas Vale En mod Lucha por la libertad De los animales No quiere que estén Encerradas Ahí ya está Una cinemática Y todo Para advertirte Que no la dejes Encerradas Bueno Están abiertas No te preocupes Lo que pasa es que Un poco controladas Pero ya está Nada más Eh Vale Pues vamos a ir A pescar rápidamente A ver si puedo Pescar Las cosas que No Algo que no merezca la pena No es la verdad Un segundo Que voy a mirar Una cosita No Paparapapam Vale Seguimos Espera Eh Esto por aquí Eh Vamos para abajo Ostras No nos hemos traído Regalos ni nada Para Marni Eh A ver si encuentro Algo por aquí Rápido Mira esto Esto mismo Se lo damos a Marni Y a lo mejor Tenemos los dos corazones Y podemos entrar En su texto Ah no está Marni Aquí ¿Dónde está? Marni está aquí Al lado Está en este Mini huerto Que tiene aquí ¿No? Si Gracias Gracias No por favor Dame los dos corazones No Me encantan los animales Leñen Pues nada No me he dado los dos corazones Así que vamos a pescar Porque No nos lo ha dado No nos lo ha dado Y no nos lo ha dado Ya está No pasa nada Vamos para Para eso La verdad es que Quería ya Para quitarme el tema De los carzoncillos Y tener Una misión menos Por hacer Pero bueno No pasa nada Seguimos Vamos a intentar Pescar el pez El pez globo Y la anguila La anguila es a partir De las dos de la tarde Y el pez globo Eh Hasta las dos ¿No? O hasta las doce No lo sé Vamos a pescar rápido Ahora iremos a recoger Todo eso Mira otro libro Hombre Aquí se ven muy bien Los gusanos ahora Porque como son florecillas Y en mitad de la playa Como nunca hay florecillas Pues raro Se le ve bien Solo no haría falta Una burbuquita La verdad Para que esto fuese Un poquito más dinámico O Comprar la siguiente Caña Que no sé cuánto cuesta No sé si cuesta Dos mil quinientos O cinco mil O por ahí Sé que la de iridio Cuesta siete mil Así que esa costará Dos mil quinientos A lo mejor Pero es que va muy lento esto Ha salido burbujas Corre Corre Mira mucha gente Lo que hace Para que salgan los peces Guay Es ponerte a lo mejor Desde aquí Tirar máximo Y pum Y llega justo Y te sale Una basura Te sale De verdad De verdad Tengo esta suerte Acaban de aparecer Las burbujitas Y se acaban de ir Hostia Y acabáis Salí un pez Y no me he dado yo cuenta Si es que no se ha escuchado Por favor Al menos uno O la anguila O el pez de globo Pero alguno de los dos Por favor Gracias Y ahora que ha tocado El pez más Más chungo del verano O que No Si Ay Dios mío Me tengo que concentrar Vale La pesca Esquera que no Necesita concentración Si no Se complica la cosa Por favor Un pececito Por aquí Yo ya iba a salir disparado Como el otro Me ha salido disparado antes Alga dulce Me hace gracia En andalucía Es que se dice Mucho dulce Dulce Ok Una platija Un poco interesante Eso Esto no será Otra platija ¿No? No ¿Creéis que me saldrá Algunos de los que necesito? ¿O solo me va a salir basura? Venga Venga por favor Esto es una rubina Esto es una rubina Nada Se hace muy lento Me tengo que comprar otra caña Me tengo que comprar otra caña Se hace demasiado lento No puede ser tan lento Es que de verdad Y después pesco Un pez Un pez Dos No puede ser Tío No puede ser Que sea eso tan malo Que pin Que pan Que pum Recogemos por aquí Voy a intentarlo aquí Pero vaya Ya van a empezar a salir Van a salir otra vez basura Voy a pescar uno Y Si me vuelve a salir fleta O cualquier cosa de esa Me voy Si sale algo Porque No parece un fledán ¿No? Pues va a ser uno de los que he pescado seguro Ah mira Atún Atún si que me Me hace falta Me viene bien Venga va La anguila Y ya me doy Vaya Con un canto en los dientes La anguila creo que era Hasta las seis de la tarde A partir de las seis de la tarde Ya no aparece Perdón No No Que triste me he puesto Esto es muy fácil Para ser una anguila ¿No? Sí Justo la seis Se quita la burbuja otra vez Venga El último Ya no pesco más Creo que de todas formas Que acabo de pescar Me hacía falta Este sí El único El único Que me hace falta Es el atún Todos los demás No vale No vale No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Si encontramos Alguien por aquí Por el A ver Por el pueblo Hay alguien así Sofía está en su casa Y lo demás Y lo demás nada No Pues Voy a ir al centro comunitario Bueno ¿Para qué? Si tengo el Espesor En casa De todas formas Tengo que llevarlo también Así que no hay Ni para el centro comunitario Me voy para casa Directamente Esto lo tiramos Lo tiramos Y vendemos Lo que hemos cogido Menos el atún Todos los demás Lo podemos vender Mira una valla especial De esta No va a venir bien Para dar regalos Vendemos Voy a vender Una alga dulce Voy a ver Lo que nos da Para el monedro Lo vendemos Todo esto Al suelo Nos llevamos esto No tiene correo No sé Y esto Lo vendemos Ok Pues vamos a dormir Vamos a dormir Voy a atarar Un par de árboles Que nos hemos quedado Un poquito secos De madera Y ahora Me gustaría poner A mejorar Nada más Que termine Bueno No va a poder ser Pues tiene que empezar El otoño Pero poner a mejorar El establo O el corral Otra vez Para ya ir Teniendo los diferentes animales Y ya que nos vaya dando Los productos Aunque ya no hace falta Tantos animales Porque con la cueva Esa Que tenemos No hace falta Tantos productos animales ¿Verdad? A ver Os lo digo Esto es En almacena Si Mira Ya tenemos tres Tenemos manzana ya El queso Ya lo tenemos Después Queso de cabra Podemos tener fácil Miel Vamos a tener ya Porque ya he puesto Hacerla Así que Tantas cositas Ya no nos hace falta Y vamos a poder Tener invernadero Rápido Creo yo Voy a mirar Un momento Aquí A ver lo que hay Puesto Teníamos una manzana Nos hace falta Cuatro manzanas Por lo menos Cuatro o cinco Ya sabéis Quito los árboles grandes Que están tapando Los chicos Para que puedan crecer Los chicos Y así Que vuelvan a tirar semillas Y vuelvan a salir No hay Pero bueno Nos dan cositas Que también sirven Para regalar Así que Una cosa u otra Guay Está bien La cueva esa De los murciélagos No está tan mal Yo pensaba que iba a ser peor Es la primera vez Que la tengo Nunca antes he tenido La cueva de los murciélagos Siempre ha sido La de La de la seta Siempre Pero esta vez Pues digo Venga Vamos a darle La oportunidad Y oye Está resultando bien Está resultando Bastante Vamos a dormir Y también Me tengo que comprar La mochila Sigo con la mochila Nivel 2 ¿Cuánto vale Esta alga? 35 No merece La pena venderla Da poquísimo Pero Demasiado poco Es mejor Comer Que Comérsela Que darle Saber lo que hay Por aquí Nada Tenemos 6.000 No vamos muy mal De pasta Para el otoño Y también Hemos vendido Los melones Claro Eso va a ser Lo gordo Que rapidito Se riega Ahora Bueno Ya la siguiente Estación Ya no tenemos Ni que riegar Ya lo tendremos Todo Automatizado Esto lo guardamos Todo ahí Vamos a ver Quien nos ha hablado Hola Legend Gracias por adquirir Una mejora del corral Además Ya de doblar La capacidad Me he tomado La libertad De instalar Una incubadora Vale Ahora tenemos Incubadora Ahora podemos Comprar un pato Y una vez Que el pato De un huevo Pues ya está Ya podemos Tener muchísimo Pato Lo podemos Duplicar Como queramos Y eso es lo que Vamos a hacer Ya tenemos Queso También ¿Dónde va? Para acá Ya Tenemos Quesito Ya también Que lo podemos Llevar Al centro Militario Gallinas Tendríais Más gallinas Yo creo que no Podría haber puesto Una Mientras que se Mientras que se Criaba el pato Pero bueno Y ya empezamos A tener Comida Ya empezamos A tener Buena comida Para ir A la mina Y nos llevar A la barrita Esa Pues todo esto Me lo llevo El queso No lo vendo Claro Vamos a ver ¿Qué me podría llevar yo? Vale Estos dos Hay que llevárselo Debería de ir a comprar Los patos Al menos Uno A ver si Marni Está trabajando Que no lo sé Hoy es Marte Los quesos también Pueden servir Como regalos ¿Eh? También lo podemos Dar como regalos No ¿En serio? ¿En serio? Justo entro Y justo se va Tío Es increíble Ahí hay una pila De árboles Por talar Vale Pues vamos a Ir al centro Comunitario Rápidamente Y soltamos Unas cuantas cosillas Vamos a soltar Esto donde Gunter También nos lo quitamos Ya del inventario Y nos podemos Llevar Yo me voy a llevar Una de estas sombrías Porque si me da tiempo Ya lo del mago Y darle el regalo Que no Pues le vamos dando De lo que nos vayamos Encontrando en el suelo A los demás Y ya está No me voy a complicar ¿Eh? No me voy a complicar Y tampoco No me voy a preocupar Mucho más Sofía está por ahí abajo Y estos están por ahí Vale Vale Pues vamos bien Voy a soltar esto Por aquí En la tercera Y el atún Será aquí Peces marinos Pero cuando aparece en esto Ahora por la mañana ¿No? Voy a intentar He dicho que no lo iba a intentar Pero lo voy a intentar ¿Cómo va la cosa? Pues ahí estoy intentando Pescar algún pez Pero vaya Siempre estoy pescando lo mismo Será porque siempre voy A la misma hora Pero vaya Estoy teniendo muy mala suerte He intentado ir a comprar patos Y Marnie justo Se ha ido Justo he entrado yo Justo ella se ha dado la vuelta Y se ha ido Se ha sido la cosa Ha sido muy duro Pero bueno Son cosas que pasan La verdad En este juego Es lo común Que vayas a una tienda Y justo se vaya Es lo más común del mundo Tenemos nueva recompensa aquí A ver lo que hay Eh... Nada Decoraciones Que ahora mismo No podemos meter en casa Porque No tenemos ni espacio Para nosotros Vamos a tener espacio Para las decoraciones Bueno Eh... Vamos a intentar pescar aquí A ver si tuviésemos suerte La verdad Y... Eh... Creo que me voy a cambiar de caña Porque otra cosa Mmm... Será rentable Comprarme ya la caña esa Pues tiramos con esta Mira Otra moneda de esta Que no sé para qué sirve Dolor de arena Mmm... Y a ver si tuviésemos suerte Mira Ah Digo Mira que rápido salió un pececillo Pero que va Casi Vale A ver A ver si los peces No son muy complicados A ver si subimos A nivel 5 de pesca Que salen muy pocos peces Solo sale salmonete El pargo colorado Sale aquí ¿Verdad? Si Sale aquí seguro 100% Porque pone que son marinos Y la tilapia igual La tilapia y el pargo colorado Salen aquí los dos Porque pone que son marinos Así que Tienen que salir Y después la anguila Y el pez de globo Igual Tienen que salir aquí también Y ninguno de los cuatro Me sale Solo me sale salmonete Y... La otra El disco ese Que no sé cómo se llama ¿Esto será una alga dulce? De esta Salmonete Nada Así es como va la cosa Deca Así Con mi mala suerte Pero bueno Disfrutándolo La verdad Eso ya La platija La platija Es lo que me sale más Platija Y salmonete Si señor Y los otros cuatro Que necesito No me salen Estoy incluso Por mirarlo A ver dónde A qué hora va Porque si no Es un poco rollo Podría mirarlo Tengo la wiki abierta Podría mirarlo rápido Porque No entiendo Pescados Y así Os lo digo a vosotros también Mira Ya lo estoy mirando Los otros Necesito la anguila Ah La anguila es en primavera O otoño Vale Vale Cuando llueve Vale Entonces no es en Fargo colorado Fargo colorado Es en el océano Ah Lloviendo Silapia Verano Vale Océano Y la fengibre Vale Pues debería salir aquí Ya Y ya está La tilapia No tiene que salir Si o si Y el parco colorado No Solo la tilapia Vale El que no tiene que salir Si o si Vale Vamos a intentar Sacar La tilapia Que es hasta Hasta las 7 de la tarde No Hasta ya Ya no sale Vale Entonces nos vamos a ir Porque no va a salir Era hasta las 2 Y acaba de pasar Así que nada Una alga dulce Nos la llevamos Y nos vamos Vámonos 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 Vamos a intentar Bueno Voy a dejar esto Del queso aquí Ya que lo tenemos Puesto encima Lo dejamos Y No hace falta Ya dos cosas Nada más Que va a ser sencillo Y por lo demás Creo que ya está ¿No? Esto sí que lo voy a conseguir Si o si Debería haber puesto ya El maíz Esto lo tenemos Esto se consigue fácil Y esto Está en proceso Así que Nada El invernadero Vamos a tenerlo 100% Porque parece Que con La cueva De los murciélagos Se consigue El Envenadero 100% seguro En el primer año Es muy sencillo No es complicado Entonces Guay Vamos a vender Los salmonetes La platija Eso no lo voy a vender Porque no merece la pena Y lo demás No lo vamos a quedar Esto lo guardamos Guardamos todo esto Uy La monedita La comida Nos la quedamos Y esto lo dejamos aquí Vale Pues Nos vamos a llevar esto Y vamos a llevar el queso Y se lo damos a A Sofía A ver si le gusta A Sofía O a Marnie A la que primero me encuentre Me da igual Porque las dos Me hace falta Espera Las dos me hacen falta ¿Verdad? Sí Marnie Ah no Marnie ya tiene los dos regalos Entonces A Sofía Porque el mago No se va a mover De ahí ¿No? El mago No creo que se mueva Y creo que su casa Está hasta más tarde abierta Creo No lo sé Si vemos Algunos Algunas burbujitas Pues nos paramos Y pescamos un poco A ver si nos sale Algo interesante Esta no es la casa de Sofía 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 El invernadero Igual puede sacarlo El año 1 Sin eso Pero tengo que ir viéndolo Con tiempo Las cosas Sí Lo que pasa es que Es más complicado Porque tienes que hacer Tienes que hacer Lo del establo Y eso Bastante rápido ¿Sabes lo que te digo? Porque Puedes hacer Miel Queso Dos Mermelada Tres El otro queso Cuatro La tela Cinco Esto O que la vendedora Te venda algo de esto Si tienes suerte Que a mi La verdad La mayoría de veces No me lo vende Porque lo suyo Es que La tía esa Te vende alguna Alguna fruta Y ya está Y te lo haces Pero si pasa eso Pues sí Si no lo pasa Pues no lo puedes tener Y tener el establo Al nivel 3 Antes del invierno ¿Tienes una mascota? Siempre he querido una Yo tengo una mascota Sí Eres dulce Gracias Ya pero ¿Cuánto dinero Te tienes que dejar Para comprar Un manzano Y un Y un melocotonero Al principio Tienes que invertirlo En eso Una mayoría No Yo no lo invierto La verdad En un manzano O en un melocotonero Intento a que la vendedora Me lo venda Y comprar uno Ya está Aunque me salga Yo que sé 500 O una manzana O por ahí Pero claro Me la juego A que me toque O no me toque Claro Esto Esto no está tan mal Gracias El fregadero Está lleno De platos sucios El alcárdel Y yo Tuvimos un Desacuerdo Ayer Tengo un fuerte Presentimiento De que No le agrado Hombre ¿Sobre qué discutimos? No es de tu Inconvencia Ya Sí Pero tienes que plantar Un árbol Que dé fruta En verano ¿No? Porque Si no recuerdo mal Los árboles Tardan Una temporada Entera En crecer Puede ser Puede ser Que tarde una temporada Entera O sea En primavera Tendrías que comprar Un árbol Que dé fruta En verano Que será O el manzano O el melocotonero O algo de eso ¿No? Vale Ah Esto Siempre me va a decir lo mismo Así que tampoco No nos vamos a sorprender De lo que está diciendo Ok Hemos hablado Ya con estos tres Que vamos súper bien Los llevamos los primeros Y van Con esos tres Hemos dado En la clave Si se demora En eso Si un mes Es una temporada Entera Pues eso Tienes que conseguir Dinero en primavera Y ya está Y hacerlo Pero Complicado Conseguir Yo que sé Cuánto cuesta El manzano 5.000 6.000 Alguna vez Lo tendré que intentar Comprar O comprar Uno De verano Uno en verano Que te dé fruta En otoño También se puede hacer ¿Sabes? Hacer un poco al revés ¿A quién más Le podemos dar regalos? Oye Hoy es el cumpleaños De Víctor O de Olivia No lo sé Vamos rápido Ya no puedo entrar En sus casas Me he empanado Me he empanado Mira tenemos Tenemos la cerveza Dos y tres La ponemos a hacer Hombre Podemos regalar cervezas 3, 4K Vamos a ver si está aquí Vamos a ver si está aquí Con ellas Con ellas no vamos a tener problemas Oye pues nos podemos Trae para acá Ah estoy en la gloria Que rica y llena de lúpulos Tiene notas críticas Tiene notas críticas De pino Pero con una buena base fuerte Que le daba cuerpo Gracias Significa mucho para mí Sabía que podía contar contigo Vale Ya está Dame el dinerillo Y ya está Vale Los carzoncillos Y la cerveza pálida Le gustará mucho a la gente A ver Voy a probar Es genial Gracias Pues sí Si le gusta mucho Pues ya está Hacemos cerveza Y le regalamos cerveza A la gente Yo creo que a todo el mundo Le gusta la cerveza Seguro que a A Olivia le gusta la cerveza A los nuevos Le gusta la cerveza Seguro A Andy le encanta Mira este Hola ¿Te gusta la cerveza? Perdón No lo estoy sintiendo Perdón yo Pronto tendremos venta de liquidación 5% de descuento Pues vaya mierda ¿No? De descuento Se puede tener más mala suerte Tío Oye ¿Por qué El bot Ha puesto ahora esto? Si estaba programado Cada media hora Lo pones ahora tú A ver Lo voy a mirar Un momento rápido Eh Bots Temporizadores No lo sé por qué No No lo he puesto más Si es cada 15 o 20 minutos Bueno Tendría que mirarlo A B bien Porque no sé por qué No lo he puesto antes Continuamos Creo que no Que es algo Con el contador De minutos Pero puedo mirar A ver Puede ser eso No lo sé Líneas de chat Pero bueno Está a 5 líneas de chat Creo que se ha hablado Más de 5 líneas de chat Pero bueno Vamos a ver Si sale ahora Si sale ahora Era por eso Si no sale Pues Ya lo miraré Y lo miraré bien Y ya está No pasa nada No es tampoco Una cosa súper importante Pero me hacía gracia Que me mandara Esos mensajes De lo del Twitter Y YouTube Y eso Eh Vale Pues vamos a guardar esto Vamos a dormir Siete mil Ahí aquí Para ver Si no Vamos a agregar rapidito Pues ya está Ya hemos encontrado Un regalo Que le puede gustar A casi todo el mundo Vale No le va a gustar A todo el mundo Por ejemplo A Martin No le gusta la cerveza Pero Ya tenemos ese Que nos sale A nosotros Gratis Entre comillas Hemos tenido que pagar Los lúpulos Pero bueno Más o menos Nos sale gratis Y luego No nos cuesta Mucho hacerlo Pero vamos a dejar Por ahí Voy a llevar Centro comunitario Ahora el tomate El arándano Y el chile Y terminamos Ya de hacer eso Tomate Arándano Ostras Acabo viendo El chile No teníamos Un chile Aquí tiene que haber Chile Ah el chile Lo hemos llevado Ya Bueno Pues nada Vamos a hacer El tema de los animales Voy a intentar Y a Marnie Y comprarle Un pato Que creo que no voy a pedir hoy Porque los miércoles Creo que es cuando Se va ella Así que Hoy va a estar Más complicado Que nunca Pero lo intentaré Voy a poner Un poco de vacimiento Mientras que conseguimos Un pato Eso puede hacerse Otra gallina Y tener más Más mayonesa ¿Sabes? Ahora necesitamos La leche XXL Y mejorar esto Para conseguir Una cabra Y ya con eso Bueno y con la miel Ya lo tenemos hecho Bastante fácil Vale Quitamos esto De aquí en medio Vamos a limpiar un poco aquí ¿Qué hora es? A las 7 me tengo que ir Justo a las 7 voy Por eso empecé un poquillo Antes del directo Porque tenía muchas ganas De jugar Y porque digo Venga voy a empezarlo antes Ya que hoy me tengo que ir A lo mejor me tengo que ir Incluso 10 minutillos antes Así que Y como tengo Tantas ganas de jugar Pues digo venga Voy a empezarlo ya Y juego Me estoy empanando aquí Y tengo que ir a lo de magnitud Que muchas veces Se me va Se me va la cabeza Tengo que construir Más hilos Antes del invierno El vicio llama Sí Sí porque después No voy a poder jugar Ya hasta Bueno ya hasta mañana seguro Y después a partir de mañana Veremos a verlo directo Porque a lo mejor Vamos a estar Unos cuantos días Indirecto Hasta Hasta el lunes Y después Martes y miércoles Creo que tampoco podré Y el jueves ya Volvemos otra vez Vale Vamos a Meter un pato aquí Metemos uno ¿No? ¿Cuánto nos ha costado Un pato? Mira No sé si Mete más Vacas Vamos a meter Más Vacas Si eso Nos ponemos a vender Quesos Si no Nos hace falta La comida Ahora mismo Y ya está Vamos a invertir Un poco el dinero Ahí En unos días Estarán crecidos Y estarán dando Sus frutos Vale He invertido Un poquillo más El dinero Porque Teníamos ahí El dinero Un poco estancado Y así pues Mira Ahora hay que Fabricar Varias cosillas Pero las Vamos rápido La mayonesera Y eso Dos mayonesera Y dos quesera Todo esto Hay que guardarlo Por aquí Y esto Por aquí Vamos a vender Los quesos Que hemos dicho Los vamos a vender Ya está Vendidos Vendidos Así conseguiremos Un poco más De oro Esto Vamos a recoger Un poco De Veo que he quedado Un poco de hierba De aquí en medio Pues se me va a comer Las plantaciones Ya está Ya está Porque estamos perdiendo Porque ya no No estamos recogiendo Así que Lo dejo Y tengo que construir Otros hilos Que podría ir Construirlo La verdad Hacía falta Madera Esto Y esto ¿Verdad? Madera o piedra No lo sé Uno de los dos Hacía falta ¿Qué más teníamos que hacer? Se me ha olvidado Bueno Esas Ah Las queseras Y eso Ahora venimos Y lo hacemos Voy a ponerle Los hilos Ya en su sitio También Otra La mano esta Está bien Construir edificios Vamos a mover antes Vamos a ponérselos Se lo podemos poner aquí Que no van a molestar Ahí no van a molestar Porque no me van a cubrir nada No voy a construir nada Ahí detrás Así que Lo podemos poner ahí Y otro Hace falta piedra No madera Tiene sentido que sea piedra La verdad Una madera Y el otro ahí Y ahí podemos poner Como cuatro o cinco Y tener ahí Un montón de heno Que esta granja Pues siempre vamos a tener heno Gracias a Dios Siempre vamos a tener heno Vamos aquí abajo Un momento Soltamos El tomate Y el arándano Y nos queda de directo Pues media horita A ver si el bot pone La otra alarma Que tenía programada Hace nada Tenía que ser en 15 minutos Y no tiene límite de línea No sé Un poco raro Es un poco raro el bot Acero que le dara un poco la gana Pero bueno Aquí no es Somos tontos Es aquí arriba Esto Se vea tan bonito Todo esto Está guay Ah mira Persona de calidad Muchas gracias Debería de Plantar ya Bueno maíz Ahora mismo Como no me hace falta Vale Pues vámonos Y podríamos hacer Vamos a ir A Gunther Y vamos a talar un poquito Y dormimos Tampoco Hoy no voy a pescar otra vez Llevamos tres días pescando seguido Y no hemos conseguido nada No hemos conseguido nada De la pesca la verdad La pesca hay que hacerla Con la wiki abierta Si no Es complicado Si no es complicado Vamos a talar un poquito Y regalos Regalos No sé si le podremos dar a alguien A ver Vamos a buscar a Víctor Y eso A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Víctor y Olivia Vamos a dárselos a ellos Primero Ya que están aquí Mira Víctor justo se va Mira Víctor Esto te gustaba Más o menos Oh para mí Esto es lindo Mi costurera De Chester Bale Me hizo una Esta camisa Siempre la pido La ropa medida Se nota Es quien tiene dinero ¿Eh? Tatuendo te queda genial ¿Dónde lo compraste? Eh Pues no lo sé Olivia Olivia ¿Dónde estás? Olivia me pone que está aquí Pero Olivia no está aquí ¿Verdad? Está aquí Vale Pues aquí no está Olivia Eso es lo primero Juego Me pone que Residencia de los Yankees Y está Olivia ahí Olivia no está No es totalmente Esto muy Muy justo Pero bueno Eh ¿A quién podemos ir a darle regalos? Vamos a ver Cajoja ¿No? Ahí está A Claire por lo menos Y a Morris También le podemos dar los regalos Y así pues Aumentarle la amistad Con nosotros Vamos a ver Toma ¿Esto te gusta? Oh, para mí Gracias Eh, me encanta el Claire Vale Eh Lo mismo ¿Y este nos dirá lo mismo de los melones? No, a ver no Qué generoso de tu parte Eh Hay varios mercados en la En los que Joja podía entrar Sí Ya no lo dijiste Güey Nos vamos Pues Talamos un poco Limpiamos un poco Lo que viene siendo la granja Que ya mismo hay que hacerle la foto Del final de temporada del año Es del año Del verano Y Porque en cuanto que crezcan los melones Le hago la foto Para que no se vea muy feo Porque si no Después de todo eso recogido Se va a ver un poco feo Entonces Voy a talar Vamos a limpiar un poco la granja Y ahora seguimos Ahora seguimos haciendo Nuestros quehaceres Que no sé Qué quehaceres Podemos hacer ahora La verdad Esto Bueno No lo puedo limpiar Por el tema De que no tengo El siro construido Creo que mañana Salen los 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 melones Me he quedado pillado ahí Parecía tonto Y todo Y con esto Ya vamos a solucionar Los problemas de madera Que tenemos No tenemos muchos Pero Los Los pocos Que tengamos Los solucionamos Así Vale Quitamos este Quitamos este Y yo sin plantar ninguno Estos solo son Los propios árboles Que cuando están ahí Crecidos Pues ellos sueltan Sus semillas Y mira Y se van reproduciendo Ellos mismos Entonces pues Eso Ahora los quitas tú Dejan que crezcan Los chiquititos Y vuelven a poner Otra vez semillas Ellos solos Y se acabó Te 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 irán Desapareciendo A medida que vas Construyendo tú Tu granja Y vas poniendo Más edificios Y tienen menos hueco Para Para salir árboles Pues ya irán Desapareciendo Pero mientras tanto Pues mira todos Los que tenemos La zona de ahí arriba Está puerquísima La verdad Podremos ir a limpiar Un poquito Incluso la de aquí Está un poco Chula Vamos a ver Vamos a limpiar Aquí arriba Mirad como tenemos Todo esto Limpiamos Todo esto De piedrecitas Hay de tonterías Aquí detrás Se puede ir ¿Para qué puede ir Ahí atrás? No entiendo Y segundo Podemos Talar aquí También No sé para qué Vamos aquí atrás La verdad ¿Podemos pasar por aquí? Ostras Ostras Chaval Yo no sabía Esto Ostras Chaval Que tenemos Una minicueva Ahí Bueno Pues mira Siempre aprendemos Algo Vale Ahora sí que podemos Tirar Por aquí Lo que pasa No tengo energía suficiente Pero podemos Abrir un poco El camino Solo hay esta entrada Para llegar hasta aquí Bueno Vamos a dormir Ya hemos limpiado Un poquillo más Ahí arriba De todas formas No podemos ir Porque está el meteorito Y ya sabéis Hasta que no Hasta que no tengamos Mínimo Que no lo sé Si el meteorito Se puede picar Con el pico De oro Que no No las tengo todas Conmigo Que se pueda hacer eso Pero si se puede Lo haremos Si no Hay que aguantarse Y hasta Hasta que no tener iridio No lo podemos No podemos pasar Para allá Bueno Soltamos ya Todo esto 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 Aquí Esto Aquí Esto va En este lado Y los lingotes Van aquí También Tenemos Cuatro Geodas Que la verdad No son muy interesantes Pero ya las tenemos Y a dormir Si tuviésemos ya Los melones En verano No hay ninguna No Iba a decir No hay ninguna De esta Que nos dé Entre días Verdad Para mi maldita Rodilla Hace falta Un chirper Lo tengo en cuenta Gus Gus no George Todo esto por ahí Y ahora Regamos Ok Soltamos esto Por aquí Ok Y recogemos Todos los melones Eh Podríamos aguantarlo A ver si nos sale Alguno grande Lo aguantamos Venga Vamos a aguantarlo Vale Vamos a esperar A ver si Si saliese uno grande Hasta el día 28 De todas formas No puedo No puedo talar Eh No puedo sembrar Nada más Así que Lo podemos dejar ahí No hay problema Vale Pues Lo dejamos por ahí Y ahora Vamos a coger El chile ese Que nos está pidiendo Tanto George Y se lo vamos a llevar Claro Para cuando podamos Vamos a ver Los polletes Que no le hemos Crafteado nada Pero bueno Hay que craftearlo A ver si ahora me pongo Venga Este mod De los animales Está en la leche Como veis Rápidamente Los animales Los que Le tienen que hacer Las cosas Le voy a poner esto Por aquí Y ahora mismo Vamos a vender Lo que viene siendo Los quesos ¿Vale? Porque No tenemos necesidad De tener tantos quesos Ahora mismo Y las cervezas A ver Si no tengo a nadie Quien darle regalo Claire No sé si le gustará La cerveza A Morris No sé Susan Vamos a ver A Marlon y a Olivia A ver si le gustará La cerveza Vale Vamos a ir a ver A esa gente También llevamos queso Por si acaso Tenemos que regalar Un queso También lo podemos regalar Vamos a hacer Los Los crafteos Porque es temprano Hacía falta Madera Piedra Lingotes No vamos a tener Lingotes De estos Ya mismo habrá que ir A la mina No tenemos Tantos lingotes Ya Que me falta Para craftear Cristal Y madera noble Madera noble Y el cristal Está en el otro Hemos comprado Dos vacas más ¿No? Entonces Quesa Quesa Queso No hace falta dos Otro lingote Hay que esperar Y esto hace falta Más lingote Vamos a tener justo Tenemos para hacer Más lingote Tenemos para hacer Dos lingotes más Vamos a tener justo Tenemos que ir a por cobre ¿Por qué lo diría? Que lo que más falta Es cobre Vale Quesera Tenemos una Vamos a hacer otra Ya tenemos dos Y pollos Va a salir Pato Y un pollo Y dos mayones Pues ya está Todo lo demás Aguarda Los cristales No van aquí Van aquí Ok Pues voy a ponerlo Esto aquí Ponemos eso por ahí Y ahora esto Vale Pues vamos a ir a ver A la gente Y vemos a ver Si le gustan las cositas Esto ¿De quién es el cumpleaños hoy? Hoy de nadie ¿No? Parece ser Vamos a ir a ver A Marlon y eso Que hace Esta gente ya los tiene Así que Venga Vamos a ver A lo que no No solemos ver A lo que se nos complica Un poquito más La cosa Pero bueno Y voy a jugar este día Y no sé si otro Espero que no Este va a ser El último día ya De Del directitud Directitud Vale Vamos a darle El La cosa esta Este El chile Ah bueno Venga La terapia Gracias Abuela Y ahora Vamos a ir a ver A esta gente Vamos a ver Olivia 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 está pintando Así que con Olivia No podemos contar Para Para dárselo Ahora mismo Dentro de Un rato A lo mejor sale Vamos a mezclar Roja A ver si Hombre una cerveza No te va a venir bien Pero un queso Gracias No puedo decir Que sepa demasiado Sobre Pueblo Pelicano Bueno vale Vamos a darle Una cerveza A Morris Tiene cara De No he roto Un plato En mi vida Pero cuidado Esto no me gusta Me pregunto ¿Cuántos clientes Ganará Ajoja Este año? Pues muy poco Porque yo no me voy a apuntar La verdad Y soy el único Nuevo Vale A Morris No le gusta La cerveza Vamos a ver A Marlon Minas Vamos a ver Al pequeño Marlon A ver si le gusta La cerveza Mira Está ahí La de Ahora iremos A hablar con ellos Están ahí Los de los gremios De los aventureros El gremio Salió de ser Mucho más grande Tardew Valley No siempre estuvo Libre de monstruos Como lo está Ahora Las modios Jugó un papel Importante En la seguridad De acá Toma Gracias Voy a encontrar Un uso Para esto Joder Chaval Que no le gusta Nada Mira El buebo Ha puesto Las alertas Bien Ya cuando nos vamos A ir Perfecto Gracias Dre El valle Está en buenas manos Con Un venerado Aventurero Vale A ti no te puedo Dar regalos Y dices Lo mismo Todo el rato Y tú Dices lo mismo Casandra Hola Estoy ocupada Casandra Eso quiere decir Que te vaya Sí Dices lo mismo Vale Pues si quiere decir Que me vaya Me voy Un poquito por aquí Y a quien más Podríamos darle regalos Yo creo que ya está A Olivia A Olivia no quedaría Por dárselo Y Ya está A ver Porque me faltaría Me faltaría Me faltaría Susan Pero Susan ¿Dónde está? No la veo En el mapa Está en la tienda De Pierre Está en la tienda De Pierre Vale Vamos a mirar Sí Este va a ser El último día Ya Va a ser el último día Porque voy ya Justo de tiempo Con menos cuarto Y otro día A lo mejor Se me alarga Un poquito Toma Mira No Espero iba a dar Linux Pero prefiero Mira Si vives cerca Del ferrocarril El tiempo suficiente Nada Nada te despierta En medio De la noche Excepto Por un Desprendimiento De rocas El tirito Lo ha soltado ¿Le gusta la cerveza? Es muy amable De tu parte Gracias No la ha convencido Tampoco Ah mira Está Olivia aquí A Olivia le gustaría El queso Mierda Le debería haber dado La cerveza Seguro que le gusta La cerveza Esto es muy amable De tu parte Cariño Gracias Oh Le ha gustado Hola cariño ¿Qué opinas De mis nuevos pendientes? Muy bonitos Los pedí en el correo De ciudad Sautine Joder Es que cada día Sale una ciudad nueva Loco Todos los días Hay ciudades nuevas Aquí Vale Pues ya tenemos Casi todos Con regalo Otra vez Sin que Bueno Poquito a poco Los vamos llevando A todos Sin querer Voy buscándolo Y voy Y se los vamos dando Sin querer Queriendo Deberíamos Deberíamos De ir a la mina Un poquito Y coger Cobre Podríamos Podríamos Y deberíamos Porque no tenemos Nada Y carbón Tenemos poco Vamos a coger Vamos a ir a la mina Minas Vamos a bajar Desde el 15 A lo mejor Así cogemos También carne De esto Para cuando Tengamos la caña Joder Pero De verdad Yo vengo a buscar Aquí cobre Y no hay nada Voy al 20 Directamente 20 No hay nada No hay cobre Está acabado El cobre Ya Se acabó No hay más cobre En el Tardew Valley Aquí cobre un poquito Vamos a matar Todo esto Y también Farmeamos Las carnes De bicho Que nos van a venir Muy bien Para eso Para cuando tengamos La otra caña Que no nos falte El cebo Y no hay que comprar Que si no También es carillo También es carillo También deciros Si alguien quiere El pack de mod Que tengo puesto Todos los mods Se los puedo pasar Que es una carpeta Sencilla Y no Que no hay No es muy complicado Por si alguien lo quiere Tanto ya sea aquí en Twitch Como en Youtube Si lo estáis viendo Pues lo mismo Si lo queréis Solo tenéis que poner En contacto conmigo Y os lo paso Y ya está Que descargarlo También tardáis 5 minutos Pero os puedo poner Los nombres Y así sabéis Podéis ir a tiro fijo Pero ya como vosotros queráis Si vais a jugarlo con mods Si lo vais a probar Si no Si todavía estáis Con el vanilla Liado Pues nada Ahora el bot Se ha bugueado ¿No? Ahora suelta Los comentarios Cada dos por tres Y tú Bueno Lleva todo el directo Sin decir nada El bot Y ahora Se ha puesto Charlatan El tío O sea Mira todo el cobre Que hay ahí Corre Ya no tengo miedo Moscas Ya no Ya no me veía Nada más Pues hemos avanzado Bastante Hemos hecho Varias cosillas En el centro comunitario Hemos hecho Los animales Hemos mejorado El corral Hemos construido El establo Hemos construido Otro silo Los cultivos Los tenemos ahí Ya listos Vamos a tener dinero Para otoño Sin problemas Tenemos ya un pato O sea Yo creo que vamos De centillo Y bueno Que vamos por el otoño Del año uno Que tampoco Yo no me lo quería Tomar esto a la carrera Tampoco era un speedrun Esto Y mira Todavía Hasta incluso Podemos conseguir Hasta el invernadero El primer año Que con Con la cueva esa Pues parece ser Que es más fácil Vale Ahí Tú dame Dame carne Vale Hemos llevado Un montón De carne De insectos De esta Aquí hay cuarta También Que también Es importante Ahora mismo Y nos vamos Para abajo Mira Cuarzo Cobre Y carbón Que no viene muy bien Mira Más carbón Por aquí Vamos a cogerlo Más carbón Más Más Cobre Yo ya Yo ya no sé Ni lo que digo Ya estoy Borrachísimo Yo no sé Como la gente Puede hacer Directos De 8 horas De verdad Yo son 3 3 horas y media Que voy a hacer Y ya estoy borracho Esto es un nivel De insectos Y estoy borracho Y llevo 3 horas y 20 Nada más La gente Que hace 8 Y más Bueno Ostras ¿Un diamante? Hola Hola ¿Y por qué Eso yo nunca lo tengo? Eliminaciones Mientras lo he conseguido No han matado Las larvas Estas Suficientes ¿Cuándo? Tiramos esto Muere Esto es un cangrejo ¡Eh! Semilla milenaria Chavales Tenemos la semilla Milenaria Sí señor Si yo entrego La semilla milenaria A Gunther Me da El crafteo ¿No? O me daba Una semilla Ah No me acuerdo No me acuerdo Ahora Si yo le doy La semilla milenaria A Gunther ¿Qué te daba? Te daba Una semilla A él Para plantarla ¿No? No me acuerdo Lo que te daba O solo te daba El crafteo Y te daban Te daban una semilla Más crafteo Vale ¿No ha tocado la escalera O qué? ¿Qué bicho me queda? Ah El topo Ah pues ya está Pues mira Ya tenemos La semilla milenaria Las plantaré Cuando la tenga En el envenadero Porque plantarla Ahora en otoño No le da tiempo A crecer La podría plantar Ya pero Me da igual La planto Cuando tenga En el envenadero Que no le debe De quedar mucho En el envenadero Para conseguirlo No hay problema Nos podemos volver Un poquito más tarde Ya que tenemos Los barriles Las vagonetas Quiero decir No barriles Esto Vamos a ver La vía Por fuera Vale Pues vámonos Mientras me sigan Dando carne Pues mira Viene bien La mosca Digo ¿Para grande Salió algún día? Bueno Pues en el siguiente episodio Vamos a tener Ya fruta milenaria Bueno Vamos a tener Vamos a tener La semilla No vamos a tener Mucho más Pueblo Parada del bus Bueno Pues ya teniendo Esa semilla Ya es un gran avance ¿Dónde va a morir? Se va a coger Autocub Ahora sí que tenemos Un poco de cobre Tenemos 60 y pico Está bien Vamos a ponerlo a hacer Porque Ah Que tengo Digo porque no puedo ponerlo Leche Importantísimo esto Vale Esto Aquí Y Estas cositas Van Van aquí Mismo ¿No? Sí Aquí mismo van ahí Vale Pues Ahora sí que podría poner Vamos a poner Una de lidia Y vamos a poner Dos de oro Pues nada Esto sí Esto sí Vamos a conseguir Uno de los primer Lingotes de lidia Por ahí Guardamos esto He dicho que guardamos Esto Esto no lo dejamos Por aquí Y ya está Lo dejamos por aquí Voy a echarle la foto Ahora que me he acordado Voy a echarle la foto De verano Ah mira No sé Al final del episodio Vamos a tener hasta suerte Y todo Ah tenemos hasta huevo negro Tenemos hasta gallinas negras Ya Bueno Pues ya está El título de este directo Será Al final de todo Pasa todo Al final del directo Pasa todo Ya está Toda la suerte Al final No hemos conseguido Ni un pescado Bueno Nada En todo el directo Tres horas Pa Pa Picando Ahora está lloviendo No Si la suerte Es que tampoco Es que sea Lo más grande De este mundo Bueno No le voy a echar la foto Porque lloviendo No me gusta Esperaré A los siguientes días Y a ver si sale Algún melón gigante Que sería lo suyo Ostras No he hecho Para rayos Debería haber Hecho ya para rayos Bueno Lo dejaré Lo haré Ya mañana Haremos para rayos Yo creo que se carga Aunque sea ese mismo día El que está lloviendo Y bueno Y si no También tenemos Todo el otoño Para que vayan cargando Y eso Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Que os haya molado Si en youtube Habéis llegado Hasta aquí Al final Pues Poned Suerte Suerte En los comentarios Si estáis aquí Al final Pues eso Ponedlo en los comentarios Lo de suerte Y nada Muchas muchas gracias Para todos los que habéis estado aquí en twitch Muchas gracias por el apoyo Por estar por aquí Muchas gracias Decar por pasarte Como siempre Y Nada Si estáis en youtube Pues Os podéis venir a twitch Que lo hacemos en directo Y toda la información Siempre va a estar En twitter Vale Que lo tenéis por ahí En el chat también Y en la descripción De los vídeos Así que lo he dicho Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao Chao